¡Suscríbete al canal! Hola, 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 tete, uah, uah Uah, 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 uah ¿Se me oye? Hola, hola, tete, uah, uah ¡Qué bien se me oye, eh! Se me oye tan bien, pero tan tan bien Mmmmm Mejor que me oye la cara ¡Ahí estoy! ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos hoy? ¡Trolerotototos y chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos! Bueno, a un vídeo directo ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a un nuevo directo de ¡Homón! Tú, 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 tú ¡As! Ahí está Hoy vamos a hacer nuestro primer Eh... Vídeo directo, vaya De este juego Que lo habéis pedido un montón ¡Trolero! Queremos que juguéis Trollardi Trollardi Trollero y Hardi Queremos que juguéis Que queremos ver jugar A la Among Us Y, mira, está el gato ahí Durmiendo como un señor Así que hoy vais a tener Eh... Pues por fin el... El vídeo directo Que, bueno, sé que a muchos os va a gustar Puede que a otros no Porque, bueno, pues preferís Minecraft o lo que sea Pero bueno Vamos a pasar aquí un buen rato Espero que lo paséis muy, muy bien Y estamos con un montón de gente ¡Ojo el superchat ahí! Ramón Guijarro Muchísimas gracias Te lo agradezco muchísimo A esos 10 pesos mexicanos Y es que, eh... Vámonos, vámonos Aquí Uno, dos y... A ver Hola Vamos a ver quién es Annie Hola 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 Vale, pues estamos en directo También unos cuantos por aquí, ¿verdad, Roby? Eh... Sí, hola Hola Estamos con... Estamos con... Jaomero Hola, Jaomero Ah Oye, oye Eh... ¿Quién es Annie? ¿Quién es Annie? Quiero saber quién es esta persona Estamos con Mimi también ¿Qué? ¿Quién? Tengo dudas Aquí esta persona ¿Quién es? Tenemos un impostor en la... ¿Quién es Annie? ¿Quién es Annie? No sé quién es Annie Acaba entra el Hardy por acá Ahí estamos A ver, a ver Espérate Voy yo para adentro también Voy a vamos a poner... Eh... Espérate El juego Ahí está Vale ¿Cómo? Y esto para adentro A ver ¿Estoy o no estoy? Estás, estás, estás ¿Estás o no estás? Ahí viene Ahí estoy Ahí está Toeo tuto ¿Pero qué te pasa? ¿No tienes R en el teclado? ¿Cómo que no tengo R? Toeo Toeo tuto Toeo tuto Toeo tuto Toeo tuto Toeo tuto Toeo tuto Soy toeo tuto Aquí escrito Pero Hardy Ponte un... Ponte tu color especial Hijo Pero ¿Cómo? Es que yo no sé cómo se hace Aquí, aquí En la cosa esta Acércate y ponle Customiza Eh, pero es que no puedo ser el morado Ponte el rosa Rosita, rosita El rosa, rosa Mira, qué bonito A ver, a ver, a ver Mira, yo tengo una mascotita Tengo una mascotita Es un... Es un baby Ya, eh Como se nota el partner, eh Como he gastado, eh Dicho Me da igual Está la pasta, eh O sea, atención El juego cuesta 3 euros en Steam Y la mascota cuesta otros 3 euros O sea, lo mismo en la mascota que en todo el juego Así que es verdad que era Si, la verdad que... Se me ha ido un poco, ¿no? Pero bueno, se le ha ido Espérate Vale, nos queda Nos queda, eh... Hola todos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba explicando un poco Que no tenía ni idea Pero bien Bueno, ya, ya Bueno, no tiene ni idea Atención Ojo, esto no lo sabe nadie Lo siento, lo siento Voy a hacer un spoiler Pero hemos jugado una partida antes No sabe nada No sabe nada Y resulta que era el traidor Y ha ganado la partida Pero lo he explicado Lo he explicado Lo he explicado antes del directo Lo he explicado, de verdad O sea, ha sido suerte simplemente Suerte Ni caso, chavales Pero ni caso Pero ni caso Ni caso Yo literalmente Literalmente esta mi primera partida Yo no juego nunca Sí, sí Hardy se ha comprado el juego Hace 15 minutos Ni he jugado nunca No he visto nunca nada O sea, yo no sé nada ¿Quién? Ah, Hardy Vale, vale, vale No, sí Hardy es real Hardy es real que... A ver Robi, yo me lo he comprado hace 3 3-4 horas, ¿no? Del juego O sea, que tampoco... Y yo ayer O sea, que tampoco estamos... O sea, que va a ser un festín para mí Como me toque el asesino, ¿no? Sí Ah, que tú eres el proazo, ¿no? A ver, yo no he jugado mucho De hecho, soy bastante malo Pero he jugado... Por lo visto Más que vosotros, ¿sabes? Prolero, me hace gracia Que te hayas gastado 3 euros En un compañero Pero yo lo tengo gratis En mi cabeza En la cabeza Nos ponemos todos En la cabeza El compañero Eh, pero el mío me sigue Mira Un pasito No, no, pero da pasito Mira, se mueve Yo también Encima mía, mira Mira, mira, mira Eh, eh, eh De gratis, ¿has visto? Oye Me está ofendiendo Pero yo tengo un gorro, todo guapo Oye, pero... Pero Cravo está dentro ya de la partida No, no, no No estoy ni en Steam Un segundo Pero bueno... Pero bueno... No, no, ya está entrando Ya está entrando Ya está entrando Pero bueno... Bueno, bueno... Vale, me voy a poner... Y Mariano, muchas gracias por irse... Por hacerte miembro Te agradezco mucho A mí me está poniendo los cuernos Oye Se llama asesino o impostor Porque estoy escuchando... Impostor, impostor, impostor Impostor, impostor Vale, vale, vale Vale, vale Ok Sabéis cómo funciona, ¿no? Cada vez que empiece una partida Hay que mutearse Mutearse Y los muertos no hablan Vale, vale, vale Y los muertos no hablan nunca Nunca Si te mueres, te callas Te callas Te quedas muteado Y a saludar a la gente del chat Y a comentar la jugarreta Del que te haya matado Vale Supuestamente Habéis creado partido o algo Tengo que quitarlo Sí, está el código ahí Está en el grupo Vale, o sea Esto lo tengo que quitar Para que nadie entre Claro Ponte la cámara O pon algo Sí, sí, sí Tengo mi cámara todo el rato O sea Hoy el juego no lo voy a enseñar Ah, bien, muy bien Es más obrado, eh Es más obrado, eh Es más obrado, eh A ver A ver, os estoy leyendo ¿Vale? Cuando no los escuchéis Es que estoy ahí muteando ¿Vale? Es Ani Aniquilo Aniquilo viene ahora Aniquilo viene en un ratito Bueno, un momento Yo creo De hecho, creo que está ya Sí, Aniquilo acaba de llegar Espera Buenas Hablábamos de ti Oye, somos seis ¿Podemos jugar? No, somos Somos ocho Somos ocho Somos ocho Ah, vale Ah, vale Puedo poner la sala Seis de diez Ahora pone siete de diez ¿Qué falta por entrar? ¿Quién falta por entrar? Vale Ah, troles de maniquilo, ¿no? ¿También? ¿También? ¿También está el primero? Mira, se pone el primero Yo también, yo también Habla de la puerta Robi, que conste que me he puesto de blanco por tu miniatura Me ha molado, eh Dos, tres, cuatro, cinco ¿Eh, eh, eh? Somos siete al final Ah, que vas a poner el doctor Ah, sí, sí, sí Doctor, doctor 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 ¿Cómo, cómo me lo? Ah, en el ordenador Vale, vale, vale ¿Tienes que salí? ¿Tienes que salí? ¿Tienes que salí? ¿Tienes que salí? ¿Tienes que salí o le entra? Bueno Ya lo estamos liando Ya lo estamos liando Pero hay siete Somos siete también En el... Dos segundos Dos segundos No tardo, no tardo Me voy a poner dos Pero bueno Queda muy bien Queda muy bien A mí me habían dicho que éramos ocho Volver al juego Me has tangado, Roby Que no, que no Que no, que no Espérate, espérate, espérate Vamos a hacerlo No te preocupes Tongo No se pueden poner puntos Doctor Krau Hay un chat ahí arriba Ahí está el doctor Krau Mira qué sombrero Por favor Voy a hacer lo que ha mandado Yokai No te veo sombrero No lo he hecho todavía Vale, vale Y estoy metiendo a uno más Vale, vale No he leído ¿Qué estáis poniendo? ¿Qué estáis poniendo? No he leído Nada Hola, ay, bobo, pan, pan Si lees esto me debes un beso Si sigues leyendo me debes 23 Ahí va Y Noelia Muchas gracias por hacerte miembro Muchísimas, muchísimas gracias He puesto un solo impostor Eh, si vamos a hacer 8 ¿Queréis que ponga 2 o qué? Eh, sí, sí, claro Venga Entonces tenemos que salirnos, ¿no? De la partida No, no Ah, no Ah, no En el postcomienzo se puede, ¿no? Tiene No, impostores hay puesto uno solo Vale, y no lo puedo cambiar aquí Visión, visión, recarga, visual Si no, echamos una en plan de prueba Que aquí hay mucho nube, ¿no? Sí, sí Venga, vale, vale ¿Cuántos somos? ¿7 al final? Siete le he dicho a la foto Le he dicho a la, espérate Eh, esta Carla la veo aquí Hola Ah, vale, ahí está Hola Hola Hola, mucho gusto Hola, Carla Hola, Carla Hola, Carla ¿Por qué me voy a decir tramposa? Entonces ¿Vale? Te voy a subir A Carla lo he ido más bajito que al resto ¿Tú me lo he subido? Sí, sí, sí Sí, se ha escuchado bajito Yo no he subido porque está bajita Ahora, ya está Eh, bueno, falta Carla Sí, voy, voy, voy Pa, 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 pa Una impresión, por favor Eh, bueno, bueno, bueno Se siente presionada Yo voto por Carla, eh, la primera La primera de vosotros a baseleña Es Carla, es Carla, es Carla Es Carla a votar en una emergencia Que huele, votadla Eh, estoy viendo que le estáis dando me gusta A, o sea, somos 18.000 personas Y hay casi 15.000 me gustas O sea, ¿por qué hay tanto like? ¿Por qué dejáis tantos likes? ¿Por qué sois tan fieras? Mastodontes, titanes ¿Podéis mantener el equilibrio de viewers likes? Hacedme el favor, a ver A ver si lo conseguís A ver si lo conseguís Ahí está, tío Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puta, la puta No podía otra esquina Nunca puede matar a otra persona O sea, no podía ser otra esquina Ahí está Ahí entró Dale, Carla, dale Dale, Carla Es Carla, está escondida ahí detrás Ya está, ¿no? Ya está, ya está, dale Miga, ¿estamos todos o qué? Vale, jugamos esta con un impostor Uy, ¿cómo se le da empezar? No, tú no le das Te tengo que llamar yo Eh, pues he dejado con uno Como... Vale, eh... ¿Cuál es el puerto? Qué tonto es ¿Eh? Nah, Hardy dirá cosas Hardy dirá cosas Y vosotros tenéis que omitirlas Y ya está ¿Pero es premium o no? Es premium Vale, vale, silenciaos, va Que esto empieza Vale, vale Va, que me toque impostor Va, va, va Va, estamos en este mapa Que se me da medianamente bien Vamos a sabotear No, no voy a sabotear nada Todavía Me ha tocado impostor de primeras Lo cual no suele pasar Muy a menudo Muy a menudo No suele ocurrir esto Vamos a quitar las tareas A ver si hay alguien por aquí No hay nadie Soy muy malo jugando ¿Vale? Soy malísimo jugando No voy a matar a este señor Porque está muy... Voy a hacer como que estoy haciendo esto Vale, me voy Uy, Carla Vamos a por Carla ¿Vamos a por Carla o no? Vámonos para arriba Hay que... Hay que... Hola Aniquilo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega? Voy a estar como... Voy a hacer como que estoy haciendo esta Vamos a hacer como que estoy haciendo esta Ya me está diciendo... Ya me está diciendo el hardy Cabrón Podemos hacer como que bajo Y que me encuentro muerto Sabes Estoy haciendo el de tirar la basura Tal, no sé qué Ahora me vengo por aquí Y lo reportamos ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he encontrado a mi compañero Jardomero, mero, mero El chatarrero Abajo del todo Donde... No sé cómo se llama la zona de abajo del todo En medio Sí Hay como una especie de oficina Ya estoy Vale, pues... He terminado de hacer la misión De lo de la basura Me he ido para la derecha Y lo he visto ahí abajo Pero la misión de la basura no está ahí No Pero la misión de la basura Estaba yo ahora mismo, eh No, no La de la basura No Escucha Es arriba La tiras Y luego te tienes que ir para abajo Pero... Pero... Que sí A ver Empiezas en la cafetería Y luego la tiras Que sí Esto es muy turbio, eh Que sí A ver A ver Aquí Eh ¿Qué le ha encontrado? La basura Yo Vale Y no has visto a nadie alrededor No Me lo he encontrado ahí Yo... Yo caí Sé que no es Porque estaba en el brazo Yo caí Hace poquito conmigo también Sí Nadie está hablando de Krau Pero Krau estaba haciendo una misión Que ya estaba completada No, pero si estaba a tu lado Pero... No, pero... Cada uno Cada uno la completa Con una misión Que yo había completado un minuto antes No, no, no Pero él la tiene que hacer igual Sí, sí Cada uno tiene las suyas Eh, mi señor Yo vi... Robi Que te explota el huevo frito Que te explota el huevo frito Vale Yo no he visto a nadie Se puede skipear el primer voto también Ya no veo nada, claro Bro, me han echado El server se ha desconectado Joder Pues nada Me he quedado sin potencia Está muertísimo Me acaba de echar por ahí Se te ha desconectado el server Eh... Nada, igual Venga, seguimos ahora, seguimos ahora No os preocupéis Si no... Vamos, lo... Lo que no, no pasa nada Si ya queda un par de personajes Vale, vale, vale Venga, va Me he cagao, eh Me he cagao vivo Digo, ¿cómo que no? O sea, yo les he dicho Que he venido a la basura de aquí Y ellos ¡Ay, no hay basura! Y yo, ¿qué dices? ¿Cómo que no hay basura? 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 Voy a hacer como que estoy haciendo esta No he hecho sabotaje De nada Vamos Ahí está Están aquí los dos Están aquí los dos Eh... Espérate Voy a... Yokai, te puedes pirar de aquí Yokai, te puedes... Gracias A ver, me voy a jugar, eh Vale No sé cómo se llama esta misión A ver, lo pone por aquí No lo pone En la... En la... A la médica Vale, esta es la de las probetas Es que este es el único mapa que me sé Porque es el único que he jugado Así que voy a hacer como que estoy aquí Que reporte otro ¿Sabes? Porque es que reporto yo Y van a decir ¡Ah, tú, 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 tú otra vez! Yo, pues no me diga eso ¿Sabes? ¿Puede venir alguien? Y verme aquí Para tener una coartada? ¿Puedo ir a la otra punta? Carla, hija Ya me has visto dos veces Ahora me voy a poner aquí con los asteroides ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ay, gracias! Vale Vamos a ver ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Holo! No, no, no Aniquilo se ha desconectado antes No, no, no ¡Ah, vale, vale, vale! Roby, los muertos están callados Pues me he encontrado El cadáver de Roby Abajo a la izquierda Yo iba a ir a hacer una misión en seguridad Y me lo he encontrado ahí Abajo izquierda es un motor de esos, ¿no? Un reactor de esos raros Sí, exacto Yo no me he encontrado a casi nadie O sea que... A ver, también Yo me he encontrado a Kraut Pero me podría haber matado Y no lo ha hecho Yo me he cruzado con Carla Pero hace un rato Yo también Yo me acabo de cruzar con Carla Que estaba en los... O sea, ha ido hacia el... ¿Cómo se llama esto? Los asteroides Estación de los asteroides A ver, yo he reportado más que nada ¿Cómo, Carla? Que terminaba las misiones Vale ¿Y qué pasa si completan las misiones? Si las completamos todo Nada, dar vuelta Todos, todos Vale, vale, vale Vale, ok Pero, a ver Yo he reportado más que nada Porque si no se reporta El asesino sigue matando Entonces prefiero reportar Nos juntamos todos Y... Y vemos No sé quién puede haber sido Ni de estar muy callado ¿Quién? Mínimo Sí, Mínimo No habla demasiado Yo estoy atento A lo que decís Tú viene Juguando tranquilo Sí, sí Estoy jugando A lo mío Yo estoy disfrutando Soy el policía Recuerda Yo estoy controlando Los votos no se gastan, ¿verdad? Tú puedes votar Y luego no... No, no, claro Tú votas una vez cada ronda Si estás jugando A lo suyo Solo había Un impostor, ¿no? Exacto Solo hay uno Entonces Nada, ¿no? No hemos visto nada Yo no votaba Grabo, ¿a quién estás votando? No sé No, yo no voté Yo no voté a nadie No sé Grabo fue el que votó Yo no confío en Mínimo Lo siento No, no, no Es que está muy callado A ver, hay que empezar a quitarse a gente de encima Porque es... ¿Qué es Mínimo? ¿Qué es Mínimo? O sea, a mí Yo voy a votar Sin motivo ¿No, pero por qué? Votamos Mínimo y fuera Solo Por una partida A ver, yo estaba haciendo misiones Y ha habido un momento Que he ido a seguridad En seguridad Tres segundos ¡No! Sí, 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 sí Ya verá, ya verá Por favor Si no es Mínimo Tiene que ser Krau, ¿eh? Sí, claro No, no, no Yo me la... Si no es Mínimo Tiene que ser Krau A ver, a ver si viene alguien por aquí Tengo que tener cuidado De que no terminen las... Las tareas Porque como terminen las tareas Me la lían ¿No vais a venir para acá o qué? Vamos a poner El O2 Saboteamos el oxígeno A ver si va alguien ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Es que... Me da rabia Que esto no... Es que solo te puedo mover una, tío Vale, vete para abajo Vete para abajo, Krau Vamos a salir para arriba Uf, creo que aquí la he leado muchísimo ¿Qué ha pasado? Pero, pero esto... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yokai! O sea... No, no, no No, 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 no ¿Dónde? Yo estaba con Krau, ¿eh? Sí, sí, pero me estaba siguiendo mucho Que no, pero vamos a ver Que no más Que no Madre mía O sea... Pero Krau... A ver, a ver, espera, espera, espera ¿Dónde has encontrado el bicho? El muerto Vaya No, no, ha sido, Kai Nada, al pin... Al lado de la cafetería Justo al lado de la cafetería ¿En la izquierda? ¿Abajo, en medio, derecha? En la derecha En la derecha Yo estaba haciendo misiones por debajo Krau venía de arriba Que yo estaba en... A la derecha del todo Pero si me queda una misión por completar, por favor Qué raro, qué raro Krau bajaba de allí Que yo estaba a la derecha del todo Donde se hace la misión de los... De la nave espacial ¿Eres tú? Sí, claro Es que me estás acusando demasiado No, eres tú Yo antes lo he dicho Digo, si no es... Si no era mi ni muera, Krau Yo te lo digo en serio Yo creo que... O sea, si no eres tú Que la has matado y la acabas de reportar Es Krau Porque bajaba de donde dices Que has encontrado el muerto Yo, Kai, eres muy listo Yo, Kai, eres muy listo Eres muy listo, Yo, Kai Mi voto... Aquí el problema es que puedo liar la parda Me extraño... Es que... No, te lo digo en serio No, Yo, Kai, escúchame Si no lo has matado tú Que puede ser Que... Krau Que nos la puede estar liando Pero por lo que dice Donde ha encontrado el muerto Y de donde venías tú No, no, no O sea, imposible Es que estoy completando tareas O sea, tranquilamente Además Es que la última tarea Yo estaba... Escúchame Yo acabo de terminar La última Que yo sí que acabo de acabar Acabo de acabar Cuidado Me queda una Es que es Yo, Kai Es Yo, Kai Es Yo, Kai Yo voy a... Voy a emitir voto Voy a ir a por... Lo siento Pero ¿Cuántas veces había equipeado? Que locura Que locura Lo siento No me fío Me han votado a mí No puede ser No No me digas que no lo eres Krau, eh A ver A ver ¡No! No era tuyo, Kai Tío No, tío No me lo puedo creer Bueno, pues nada No me lo puedo creer A ver si esta vez puedo jugar un poco, macho Me parece fatal Me parece una falta de respeto Estabas muy callado Estabas muy callado Pues yo me pensaba que eras tú con la sonrisilla que llevabas GG ¡Vamos! A la primera ¡Ja, ja, ja! ¿Quién era el impostor? Que no lo he visto yo Trollotutos Era trollero Era trollero Madre mía Bueno, ¿un poco otra vez en la misma sala? Té, té Sí, claro Entramos en la misma sala Vale, un momento Yo estaba afuera No me lo puedo creer Let's Uy, Harding Es que Harding Te juro que me ha doliado matarte primero Escúchame Estaba yo corriendo Y estaba Carla mirado Y digo Bueno Carla va como muy hacia mí Voy a girar aquí Pues llenme ese mapa Y de repente veo que estoy encerrado en una sala Y vas tú detrás Digo, estoy muerto Antes de matarme Digo, estoy muerto Y de repente ¡Pah! Me cruje así la cabeza Para un lado Y muero Y digo, pues nada Muchas gracias Porque me viven al reloj Y se pone ¡Cabrón! ¿Qué te pasa? Venga ¿Le damos? Sí, ¿no? Dame un segundito Un momento Y Robi también lo he disfrutado Hemos vuelto a poner un imposto Ah, sí Tenemos un imposto No, hay que salir Hay que salir y poner dos Hay que salir ¿Con seguro? Si con uno ya nos hemos pasado Canuta No, pero Canuta las he pasado yo Madre mía Para mataros a todos Pero si has ganado Escúchame, has ganado Nada, con uno es suficiente Si has ganado No, no, no Claro, probamos otra partida Solos Claro, claro Y luego Probamos con dos Es que tú eres muy bueno Tú eres otuto Claro Madre mía Nos va a dar Nos va a dar Esto es solo el principio Venga, start ¡Empezando! ¡Muteamos! Adiós, chao Como me toca impostor otra vez Lloro, eh Ihhh Ihhh Tripulante Vale, vale Ahora toca hacer misiones Un poquito de relax Vamos a hacer misiones Vamos a hacer misioncitas Y yo ¿Quién crees que es? Yo creo que es Aquí no tengo yo misiones Tengo misiones aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Lo dos? 6, 4, 5, 0, 1 Vale Y ahora vamos a hacer esta Fuera 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 Listo Está súper fácil Vale, 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 vale Eh Voy a hacer la de la ala médica, eh ¿Antes? Voy a hacer la de la ala médica Espero que no me mate nadie Yo creo que es harde Llamadme loco Pero yo creo que es harde Yo creo que sí A ver ¿Cómo se hace esto? Usar Pero bueno Ya está bien, ¿no? Nunca había hecho esta misión He jugado tan poco, tío Eh Este señor Creo que está haciendo las cosas un poco Se está moviendo un poco raro, eh ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto ya? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, aniquilo Que no va a jugar nada El pobre Pero aniquilo Lo voy a dejar, ¿eh? Bueno, ¿qué? Ya va Quiero explicar Quiero explicar Que Explica Explica, explica Veníamos teniendo donde oxígeno Y hice una tarea La del Pura En almacén Y me Uy Se ha cortado Se ha cortado Se ha cortado Se te corta mucho, eh Se corta mucho En internet Explica A ver, ya, espera, a ver Voy a propor una teoría Esto tiene que ser alguien Que sabe mucho Que ha jugado muchas partidas Porque lo primero que ha hecho Ha sido sabotear Y yo no sé ¿Cómo se sabotea? Yo no sé ni qué sabotear Eso te iba a preguntar Yo voy a comprar el juego esta mañana Así que no sé Yo hace 15 minutos Eso es una indirecta Muy directa Que no me ha gustado un pelo Vale, o sea Votamos a todos los tutors No, 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 no Hay que tener pruebas Eso no es una prueba, hombre Es venganza, ¿no? No, hombre Es por venganza Va, pero yo no he visto a nadie Esquipeamos, entonces Vamos a esquipear, ¿no? Porque, Carla, no te has cruzado con nadie No, bueno O sea que eres tú No, no soy yo Yo votaría por Carla, entonces Carla sabe jugar, ¿eh? Pero, ¿dónde ha sido? ¿Carla sabe jugar? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde se ha encontrado el puerto? En el almacén En el almacén Vale Es que no me conozco las zonas Eso... Claro, es que no sé ni dónde está el almacén Eso viene, pero mira Carla se la sabe, ¿eh? ¿Has visto? Eh... Cuidado ¿Votamos a Carla? Va, no hemos visto nada afuera Nada Vale Venga, va, va Ok, ok, ok ¿En serio? Me habéis dejado solo, perro A ver Fardy Fardy, vota Vota a esquipe Que no sé ni votar Va, calla Han votado a Carla Es que, claro O sea, la mayoría son un poco noobies Entonces Ahí he jugado yo en la carta a favor El... Que me haya tocado el impostor Nada más empezar Ha estado curioso Pero yo no soy ahora Por lo tanto Me gustaría Que no me la liaran Oye Esto A ver Eh... ¿El oxígeno qué? Vale Es que el oxígeno yo no lo tengo ya en la Eh... Vale, a ver Me meto en electricidad Es que no No confío Cuidado con Carla, eh Cuidado aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con el reporte, eh No se mata nadie A ver si la lian ¿No la lian? Como me maten a mí ahora aquí Lloro, eh Lloro pero fuertísimo ¿Vale? Vale A ver, esto es fácil Eh... Pim 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 Vale Vale Eh... No muere nadie todavía ¿Qué está pasando? ¿Algún muerto por aquí? Vale Vale, yo termino mis misiones ya, eh Hay pocas misiones También te digo Que las misiones son un poco No me mates No, no, no Yo con Robby, eh Mira Robby, mira Robby Vale, pasa de mí Yo paso de él Está haciendo la misión Robby no es Robby no es Cuidado con los muertos, eh Cuidado con los muertos Verás ¿Hay aquí algún muerto? No Va Con esto termino mis misiones, eh Ah, no, espera Queda otra Carla no Vale, Carla me podría haber matado aquí No lo ha hecho Escúchame Está una misión a la otra punta de la otra A ver, aquí hay un muerto No Eh... No muere nadie, eh Ah Estaba Carla para poner el oxígeno Pero es que como Carla sea el asesino No va a poner el oxígeno Pues a ver si lo hacen ellos Vale, ya está He terminado ¿Quién era? ¿Era Crao? Vale A ver, a ver Vale Eh, yokai muerto en reactor Cago en la leche Creo que reactor A la izquierda del todo, en medio Eh... No sé No me conozco las zonas Izquierda del todo Yo empiezo a sospechar mucho de Crao, eh Con la excusa de que no se me conoce las zonas Eh... Minimu Me has estado siguiendo un buen rato Ojo Carla, Carla, Carla también está muerta Sí Ojo Ojo Pero la ha costechado Bueno, vamos a tener Ah, no, no, no No, no, no Ha muerto, ha muerto en esta Ha muerto en esta ronda Ha muerto Yo, yo cae Y Carla ha muerto los dos ahora Minimu Tú no se está siguiendo un buen rato Sí, yo he estado siguiendo a Crao Porque no me fiaba de él O sea que Crao si ha matado al menos Una cosa A ver Yo de lo poco que he visto Me ha seguido muchísimo Minimu Durante un rato A mí también A mí también He conseguido He conseguido zafarme Y en... Y a Robi Le he visto varias veces Y no me ha hecho nada Royo Ni más A mí Robi tampoco A mí Robi tampoco A mí Robi tampoco En tu defensa ¿Qué tienes que decir? En mi defensa Yo he sospechado de Robi y de Crao Ah, y por eso nos ha seguido, ¿no? No, mira Y va a seguir A ver Yo tengo la teoría Yo tengo la teoría de que cuando Cuando he ido Cuando iba hacia reactor Que es donde me he encontrado el muerto Crao venía de ese pasillo No de reactor Si, si yo le estoy siguiendo Pero por favor Si yo le estoy siguiendo Desde en ese momento Pero aquí como me he separado A Crao No, no Me has estado siguiendo Un buen rato O sea, no solo es Crao Claro Después de todo lo que me has hecho Pero Bueno Mi teoría Mi teoría Mi teoría Mi teoría Yo tenía en mente O a Minimu O a Yokai Que son los que más han jugado Pero si yo me lo compro Esta mañana Me voy a decir Que no Eh Ha muerto Evidentemente Así que no es Porque cuando se activó El sabotaje Yo que ahí estaba andando Debajo de mí Por lo tanto No podía activar el sabotaje Y Minimu Me ha estado persiguiendo Varias veces No quiero acusar Otra vez a Minimu Pero es que me está pareciendo Muy raro Yo creo No, no, de verdad Me está siguiendo mucho tiempo Luego Luego Te juro que como me votéis Vais a perder la partida Y te juro Creo que voy a Escuchar Escuchar Eh Votamos Votamos a Minimu Y si no es a Crao Eh, pero bueno No, no, no De verdad Que Crao venía de ahí Yo espero No Es que lo habéis perdido Es que Oh, tío Otra vez A ver Olé ¡Vamos! 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 Gracias, gracias Victoria ¿Cómo has subvenido? Toma, mi voz Vale ¿Salimos y ponemos dos impostores o qué queréis hacer? Eh, sí, sí, sí Y pon más misiones, eh Pone dos impostores Pon dos impostores Más misiones Sí, un poquito más, porque las he visto pocas O sea, termina súper rápido Nos tenemos que salir de aquí Sí, 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 sí Vale, ok, ok Madre mía Y otra partida Madre mía, chicos, ¿eh? Qué bueno, tú Este juego es súper divertido, macho Es súper divertido, me cago en la leche Es súper divertido Me lo paso genial Y muchas gracias a todos, de verdad Los nuevos suscriptores, los miembros Los superchats, de verdad Os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Venga, chaval No lo filtréis ¿Estamos ya? No, no, por favor Yo no, un momento A ver, espera, no Digo el código, ahí está Dentro He puesto alguna misión más Pero poquita cosa Sí, sí, era poner algo más Porque es que para mí Ya tengo mi color Eh, ya tengo tu color Ay, 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 ay Tío, me han matado, ¿eh? ¿Cómo? Vale Vale Es que ellos funan Sin motivos A mí me querían funar Y después me vieron muerto Vale Que por cierto Me habéis votado a mí por ser negro, ¿eh? Que lo sepáis Falta... ¿Quién falta? Falta Kao Sí, Robi Que entre quien sea Oye Una pregunta Para poder votarle Una pregunta técnica A los que sabéis más de YouTube que yo Que yo había puesto el recordatorio del directo Y lo estoy emitiendo Pero en el canal me pone que están en espera a todos Pues darle a iniciar emisión Arriba a la derecha En la plataforma Ah, vale, vale, vale Ya lo veo Voy Enseguido Y ahora tienes que dar la bienvenida Pues bienvenidos a todos Porque llegamos media hora de la tarde Bienvenidos al directo Acabamos de empezar A ver, a ver Y el código No, el código no El código no podéis entrar vosotros Porque no os troleáis Imagínate que entra un sub Y empieza a matar a todo el mundo No tendría gracia eso En plan No tendría gracia eso ¿Queréis que os cueste una anécdota Mientras esperamos? Sí, claro ¿Vale? Ese impostor es la vida ¿Nunca? Nunca, bro Es la primera vez que he sido impostor, eh Voy a llorar a una esquina Adiós Me pongo aquí solo No, no venga ahí No está la esquina todavía creada, ¿verdad? Sí, sí, no Lo estamos esperando No, claro, vale No, no, mentira, mentira No hay código Claro, que está puesto en el chat Sí, en el general Sí, sí Si no te lo digo No, 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 no No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale Vale, que sí, que estáis aquí Vale, vale, vale Vale, vale Ahora ya le puedes dar Empieza esto, ¿no? Sí Sí, let's go Dos impostores, recordadlo, eh Sí ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahí más tarde Dos impostores Como me toque otra vez Quiero que... Por favor, trolero y Hardy Trolero y Hardy Trolero y Hardy No No, no ha tocado No ha tocado Seguro que la ha tocado Hardy Ya veréis Ya veréis como la ha tocado Hardy Vale Vámonos para acá Que aquí tenemos dos misiones Esta es la del asteroide Mira Bueno Bueno El oxígeno Está acá Espérate 7, 8, 5, 1, 7 Ah, por si acaso Porque puede ser el impostor Y quedarse ahí en plan Como que estoy desactivando Y... Porque ya he perdido una... Ya perdí una... Una partida Porque estaban haciendo Como que desactivaban Y no No desactivaba nadie Eh... Minimo, mínimo, 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 mínimo Minimo Me cago en tu prima ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Hombre! Quien ha muerto ya ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, tío! ¡Me cago en la leche! Tengo que decir... Tengo que decir... Tengo que decir... Tengo que decir... Que me he encontrado a Tutu muerto Y junto conmigo venía... Creo que era Robbie Puede ser Sí, era yo Era yo Tú venías Y yo también Y yo también Exactamente Pero no he visto a nadie No O sea, yo estaba en la sala de electricidad Arriba a la derecha Son ellos dos Son ellos dos Son ellos dos Yo tengo que decir... Tengo que decir... Que antes he visto a Krau en una pared Es Robbie... ¿Cómo sabía, mínimo, que ibas a...? Es Robbie y Minimo... No me oyen, ¿vale? No me oyen Es Robbie... Veníamos los dos de abajo ¡Anda, chaval! ¡Anda, chaval! ¡Anda, chaval! Pero es que había... No, no, que había... Había misión Si era lo de los cables Estaba haciendo lo de los cables Yo sospecho de Minimo, la verdad Porque está echando de la culpa El resto siempre Pero escúchame Si son dos impresiones Si estaba Robbie y Minimo juntos Ojo, ¿eh? Por eso te digo A ver, les digo una cosa Aniquilo ha sido el que ha parado el sabotaje Porque lo he visto yo Que justo yo llegaba O sea, que ya podéis descartar Aniquilo también Bien, puedo seguir haciendo misiones Gracias Nos queda claro Que estaba jugando Al niño castigado en una esquina Pero que no Que estaba con... Es que se lo ha inventado Te prometo que se lo ha inventado ¡Ulo! ¡Qué fuerte! ¿En serio me vas a decir eso? ¿En serio? Minimo, por favor Vale Entonces Entonces es Minimo seguro Yo voy a votar a Minimo ¿Qué haces? Es que ya verás como salga Minimo No, no, escúchame ¿Qué estáis votando? Estaba Carla tampoco es porque venía conmigo Todo el rato haciendo misiones Mira, que me diga Minimo Que me haya quedado Es que es mentira De verdad que es mentira Y Robbie en la zona del mitin Sí, seguro que Robbie Seguro Arriba ¿Qué es la zona del mitin? ¿Qué es eso? Lo del botón este rojo de emergencia Venga, Minimo El botón ese de emergencia ¿Para qué sirve? Ejectado, ejectado Toma Minimo ¡Vamos! 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 Vale, queda uno ¡Claro, claro! Es verdad Madre mía No me acordaba Silencio Espérate Voy a ayudarles Voy a hacer más misiones Porque claro Estaría feo no ayudar A seguir haciendo misiones ¿Sabes? Qué cierdos Qué cierdos Minimo ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Merecido, crack! ¡Merecido! Mira, estoy Vale Y, vale Me voy a ir para navegación ¡Qué merecido, chaval! ¡Qué merecido, chaval! Y encima Lo han pillado súper rápido Tío No sé No sé cómo lo han deducido Tan rápido La verdad Ha sido como absurdísimo Lo han deducido súper rápido Pero bueno Yo me alegro, ¿sabes? Que me maten el primero No me hace gracia Que me maten el primero No me hace gracia A ver ¡Chup! ¡Ay! ¡Chup! 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 Vale Rápido, rápido, rápido Aquí Fuera ¿Vale? ¡Va, va, 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 va! Aquí ¿Vale? Aquí 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 ¿Vale? ¿Qué falta? ¡Oye! ¡El oxígeno, locos! ¡Pero bueno! Nada Es que no sé cómo Os la he hecho, tío Os la he hecho, Carla, tío Madre mía Esa Carla Ha hecho Ha hecho Como que estaba Activando el oxígeno Eso te iba a decir Madre mía, tío Yo en plan Pero activa el oxígeno Pero ¿Cuánta gente Estábamos ahí Esperando a que Carla Lo hiciese? No, Carla Estaba mirándose a la cara Fijamente A los ojos Oye Estos son técnicas ya de pro ¡Qué mal! ¡Qué mal! Madre mía ¿Pero cómo? Nos ha matado a todos ¿No? Es lo que ha pasado Claro, si se acaba el oxígeno Morimos todos Y ganan los impostores Pero también se ha muerto ella, ¿no? No, pero ganan ellos Ganan los impostores Claro, porque han conseguido Reventar la nave Oye, ¿por qué somos seis ahora? ¿Por qué somos seis? Vale, vale, vale Yo porque yo no he entrado aún Vale, ya está ¡Hola! Madre mía Y mal O sea Estamos todos ahí esperando Yo quería que era Robby el otro, tío Yo sabía que no era Robby Porque venía detrás mía Y no me venía a atacar Siempre me esquivaba Carla iba detrás mía Casi me mata Ya te vale Dale a empezar ya, ¿no? Sí, ya está Venga Dale, dale Sí, sí, sí Dale, Carla Madre mía Madre mía No nos quiere tocar Nos ha tocado para empezar Y una y no más Vale Pues vamos a hacerla Esta es la de la basura Que he usado como excusa Antes Y todo el mundo me empieza a decir Que no, que no se cae Y yo, pero bueno Sabré yo qué le estoy haciendo Anda Porque yo O sea, yo he dicho Que he hecho exactamente esto Y que en plan Y luego pues he venido por aquí Y he visto aquí el cuapo Es Jaomero Pero realmente lo había Lo había matado hace media hora Lo que pasa es que, claro Pues no lo habían encontrado Ahí está Pero bueno Ya que estoy Ya que lo he visto yo Digo, pues aprovecho Y lo Y lo mato No me aniquilo No me mates No me apetece morir el primero Quiero hacer un poquito No me matéis 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 Jardy, Jardy, Jardy No, Jardy Quietísimo Te quiero ver ahí, eh Muchísimo cuidado Mínimo Mínimo Cuidado, eh Muchísimo cuidado ahí, eh Os veo muy cerca Ojo, yo cae, eh Me acabo de encontrar aquí El cuerpo Como si nada ¿Dónde? Es que no sé decirlo No sé No sé cuál es la sala Arriba, derecha, izquierda En medio, abajo Era una de las del centro, creo Una de las de la sala chiquitita Ah, si es donde Carla nos la ha liado, creo Antes Ah, si en la administración Ahí, ahí Creo que es la administración Vale, yo estaba en la derecha O sea que no Yo no he visto nada Si, yo estaba por ahí también Sí, y Mínimo también Vale Yo es que ya no hablo Porque si no Sí, sí, no A ver Me engancháis a mí No, yo estaba por ahí He visto a otro lero, he visto a Mínimo Es verdad Y alguien más he visto Que estaba por aquí arriba Pero no sé Aniquilo también lo había visto Aniquilo estaba al lado mía, creo Estaba haciendo una tarea Creo Yo no he visto a ningún muerto Y estaba haciendo lo de las cables Claro Pues nada Estás decidido, eh Con nada, skip veamos Uf, pero que damos seis Y hay dos impostores, ojo Como estáis mintiendo como unos bellagos Como mienten, chaval Como mienten Que manera de mentir Que manera de mentir Todos skip Todos skip A lo mejor habría que aprovechar Y usar las cámaras Ya que no controlan mucho El cotarro Cómo funciona esto Porque es que Hacer misiones Por hacer misiones No vamos a ganar Por el simple hecho De que Somos pocos Y hay muchas Entre comillas Eh, aniquilo 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 Cuidadísimo ahí, eh Eh, oxígeno Corre Corre el oxígeno Corre el oxígeno Corre el oxígeno Corre Cuanto queda Diez segundos Vale, vamos a mirar Voy a mirar Voy a mirar esto Voy a mirar esto Vale, no veo nada Me acerco por aquí Espera, otra vez Ojo Carla Dale, Carla Mostrame el cuchillo Dale, Carla No veo nada Hardy, cuidado Cuidadísimo Hardy, mínimo Todo el mundo ahí, eh Hardy, Hardy no Hardy entra Hardy me mata No me mata Vale Eh, no me mata Hardy no es Hardy no es Yo creo que es aniquilo No sé por qué Pero creo que es aniquilo Creo que es aniquilo Y Y Carla Seguro que es Carla También A Carla la ha tocado Dos veces seguidas Seguro Seguro además No, 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 no Uff Cooldown, eh Esta viene de matar a alguien Viene de matar a alguien seguro ¿Dónde? Escúchame He visto Está en administración He visto a alguien muy cerca Vale Y se ha ido ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Se me ha olvidado Yo estaba con Carla en reacción Venga, di el color Di el color Di el color y ya está Y así se sabe quién es No, no, no Pero espera Es que me he cruzado con dos Me he cruzado Carla Creo que eras tú No A ver Yo estaba viendo Yo estaba viendo a Krau y a Ani Que van todo el tiempo juntos Pues a lo mejor era Era él, eh Aniquilo Es que os juro Os juro No, yo soy rojo Yo soy rojo Y estoy haciendo misiones ¿Qué tendrá que ver eso? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bro, yo creo que el color rojo Se recuerda O sea, llama mucho la atención Llaman todos la atención Un blanco ¿Qué? No, no, pero Es verdad Carla Carla Qué poco confío en ti Qué poco confío en ti Es que ha sido Ha sido Carla o Aniquilo Quedan los dos todavía, ¿no? Sí, yo estoy vivo Y yo no soy Eh, cúchame Carla estaba conmigo Yo creo Yo creo Firmemente Que Krau Eres tú Os juro Os juro que no Me encontré Es que es uno de los que Es que es uno de los que estaba conmigo Y tiene que ser O Carla o Aniquilo Y creo que es Aniquilo Pero, ¿quién estaba contigo? Diz quién estaba contigo Es que no me acuerdo Porque me he cruzado con varios Pero justo cuando he entrado a la administración Había uno Pero no me acuerdo del color Porque me he cruzado con varios Qué casualidad Os lo juro Es que es Aniquilo Es que es Aniquilo No soy yo Te lo prometo Yo he perseguido a dos personas Y digo Ya verás que uno va a matar a uno Y he vuelto Y he dicho Mierda, nadie ha matado a nadie No me acuerdo quién era Me la ha liao Me la ha liao Me la ha liao Escucha, escucha Eh Sospechoso es que no te acuerdes del color Y que La verdad es que Venga, venga, venga Un color, ¿sabes? Es como No sé Yo, yo voto por Crao Hacedme caso que no Hacedme caso que no Es que es Carla Es que es Carla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a verlo Es que te dice Ya por probabilidad, tío Joder Me cago en la puta No puede ser No para No te creo No te creo Que me hagáis caso la próxima vez Colega, pero si has podido matarme ocho veces Ya lo sé Pero la idea era Que confiases en mí Que confiases en mí Entonces, he pasado al lado del trolero He estado al lado del trolero como veinte veces Y no lo he matado Y luego he visto a uno Que iba random por ahí Le he metido un cuchillo Vamos Y dice el Crao He visto a alguien Pero no recuerdo el color Y llegó hasta la mía Qué mal Qué mal Qué mal Sí Qué cerdú pedo, chaval Y todo el mundo Yo sospechaba de Hardy Sospechaba de Hardy Porque iba a sitios Y miraba Y se iba Tío, qué raro Yo sospechaba de Crao Y de Anikilo, tío Pero es que Hardy O sea, iba detrás de Crao Y me mata Hardy Y pasa de todo Crao Y digo Pero tío Hablo demasiado Creo que no tengo que hablar tanto Es que ha sido un buen niño Ahí empezamos Falta Crao Falta, ¿quién falta? Perdón, perdón, perdón Falta Crao Que está todavía Qué parada llevo encima La de serio Vale, Carla Con razón No se acuerda lo de eso ¿Qué pasa? Tripulante, gato, hijo Nos ha tocado tripulante, colega Pues nada Otra vez Qué piriza A ver si no nos matan Bueno En esta no nos han matado Pero es que La hemos liado La hemos liado Porque creía yo una cosa Y al final era otra Vale Vamos a los dos A ver si lo sabotean Y lo arreglamos rápido Yokai, hijo No me mates Yokai, hijo No me mates ¿Dónde vas, hijo? Gato, hijo No te pongas ahí No es el sitio Adecuado No es el sitio Adecuado Mira, aquí hay otra papelera De estas No, mínimo 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 Uf Que me mataban ¿Veis al gato aquí? Está en plan Hola No, Crao, Crao, Crao Dios Dios Que directo venía Me voy Me voy Vale, Crao no es Bueno, Crao no es A no ser que ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¿Pero ya? ¿Qué ha pasado? Vale, vale He reportado yo He reportado yo abajo No he visto a nadie Pero solo me he cruzado Con Ani Con Anikilo Yo me he cruzado contigo Y con ¿Era con Hardy? No lo sé Yo estaba Creo que es administración Que es donde se puede ver Como el mapa completo Y todo eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está los de la persona? Sí, yo también me he cruzado contigo Y con Yokai Yo estaba con Crao abajo en comunicación Sí, sí, sí Yo estaba con el reactor Yo estaba con el reactor Y va a la electricidad Yo estaba con Hardy Creo que era ¿Dónde habéis encontrado el muerto? También aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabais cada uno a lo mejor da igual? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, sí Nada más empezar abajo del todo Sí, sí, eso es Ahí No tengo más info Sí, sí No hay pruebas de nadie Ah, ¿no? Vale Yo es que veo ¿Podemos botar a alguien aleatorio? No, porque eso está cerrado ¡Vamos! 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 Hijo Que estoy aquí trabajando Haciendo un directito Cositas de youtuber ¿Sabes? Sospechoso Crao no ha sido Porque Crao estaba conmigo Y no venía de allí O sí No, venía de arriba No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y eso es un error Pero bueno Vamos a hacer la misión De la tarjeta rápido Que se me da de lujo U-a-u-a-u-a Uy, Roby Ese que sí que no No me ha hecho gracia, ¿eh? Ha hecho en plan ¡Ah, que voy a fallar! ¡Que no voy a fallar! Me da rabia porque nunca me encuentro los muertos, tío Nunca U-a-u-a-u-a Oye Vale, ¿qué me falta? Eh... ¡Colega! ¡Que la he hecho! Basta Aquí tengo una No, no Jardín Es que ahora el capullo, claro Como me ha hecho la del confía en mí, confía en mí Ahora estoy en modo confío o no confío, ¿sabes? Y eso es... Uy, uy, uy La electricidad la han apagado La electricidad la han apagado A ver, esto Rápido 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 No Rápido Y esto Upload Vale, me quito yo esto de encima ya Y yo ya estoy listo Tengo un bien de gasolina también Voy a regalar la electricidad porque... Eh... Carla, cuidado Carla, cuidado Carla, Carla Como le toque... Carla lleva dos seguidas, ¿eh? ¡Primera vez que no lo hemos importado, tío! ¡Tengo que celebrarlo! ¿Qué ha pasado? Estoy flipando Pero a mí no me ha salido la lista Pero no, no la votéis, claro Pero ¿cuántas lleva Carla seguidas? Yo la he dicho Pero una cosa ¿Esto era lo de sabotaje? Sí ¿Ah, sí? Es que no me ha saltado el arma ni nada de eso que sale, ¿no? A mí tampoco ¿Por qué hemos muerto? ¿Por qué hemos muerto? Ah, porque era la luz Cuando se ha matado No, pero la luz da igual que en la regla sonó, ¿no? ¿O sí? No, todo, todo cuenta Yo pues justo iba a regalar la luz yo, tío Yo iba de camino, pero ya va lejos ¡Qué asco, chaval! Y mira que iba con Carla y yo Carla, no, 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 no Y estaba conmigo, ¿sabes? Vale He bajado un poquito la distancia De la que puede matar el asesino Porque a mí me han matado desde Narnia Bien, bien, bien Carla con el brazo largo que lleva, ¿eh? Sí, sí, sí Pues están cortas, sí Ni cago en todo, chaval Yo, yo, yo me dejo de Carla Ya no me fío de Carla A ver, a ver, a ver, que fue un normal Pero si es que yo he dicho que podemos sacarla Me he dicho que no Venga, va Dale Antes de que el quiera jugar, Carla Que haya con... ¡Madre mía, tío! Que bien habíamos empezado Y que mal ahora Que me toque impostor Que, que si no... ¿Esto qué? ¡Madre mía! No hay manera Que a mí me gusta liarla, hombre No que me la líen Es que me frustro Porque esta gente Pues su capacidad de deducción Está limitada Porque han jugado muy poco Me incluyo Entonces, pues claro ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos! Eso es Otra vez Por favor, arreglad la luz Ya está Vale Me gustaría encontrar a alguien Con las manos en la masa, ¿sabes? Ver cómo matan Así, en plan ¡Madre mía! Bueno, Carla Se la han quitado rápido encima Lo he encontrado yo A Crao en cafetería muerto Creo que es cafetería ¿En cafetería? No, pero cafetería No, no es cafetería ¿Cómo es? Hay un... Si he pasado yo ahora mismo No había nada Hay un pasillo No, no, hay un pasillo Es que no sé cómo se llama el pasillo Hay un pasillo Que... Y hay... Que baja como hacia la electricidad Donde hay que darle la luz Que le he puesto yo la luz Para que se vea Yo estaba pasando por la basura Estaba bajando para lo de la basura En cafetería no había ni Peter, ¿eh? Que no es cafetería Decindo que no es cafetería Que es el... No, es que da igual No sé explicarme Es que da igual Pero por la izquierda Por la izquierda de electricidad Sí, por la izquierda Hay un pasillo por la izquierda Donde vas a bajar la electricidad En el pasillo En el pasillo Vale, ¿quién había por esa zona? No lo sé Bajaba alguien Pero no me ha dado tiempo a verlo Porque he reportado rápido Pues no reporté Mira a ver quién es Inútil Ya, pero es que no me ha dado cuenta Porque justo el reporte Justo estaba bajando Vale Eh, Robi Es el mismo que reporto yo Me ha puesto nervioso Yo es que no he visto nada Lo único que yo estaba haciendo Una misión Donde estaban Tutor Y ya no he estado callado No, yo es que no he visto nada O sea Iba a reportar algo A mí antes A mí antes Por estar callado Me había votado Y me había echado Yo, Robi, está callado Vale, es mínimo Es mínimo Seguro ¿Una vez? ¿Con qué? Yo ya no hablo, tío No, no, no Pero, Robi, Robi ¿Y tú qué? ¿Qué estabas haciendo tú? Yo estaba bajando A lo de la luz Cuando de repente Ha vuelto la luz Y no he hecho nada más Básicamente eso ¿Estabas bajando de la luz? ¿Por dónde? Estaba bajando Por la parte izquierda Estaba yo Por donde el reactor Cuidado, eh He encontrado ya el muerto Sí, sí He ido a darle a reportar Y no me ha dado tiempo He visto que se me activó El botón Y no me ha dado tiempo ¿Cómo? Eso suena muy turbio, eh Son seis y son dos asesinos Yo... La historia de Robi no me convence, la verdad Yo no tengo nada más que explicarlo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Votamos a Robi entonces? Yo lo votaría ¡No hay perros! ¡No hay perros! Y no pone mucha resistencia Eso es porque sabe que está... La ha cagado Si fuera el traidor Pondría mucha resistencia No, 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 no Si no lo fueras Pondría más Que no, que no Me hacéis dudar Me hacéis dudar mucho Robi Ah, no me ha dado tiempo Nada, ya está, ya está Si con tres botón ya vuela ¿Atentos? Vamos a ver, vamos a ver Que no lo soy, cabrones ¡Pulo! ¿Quién es, tío? Lógicamente, si soy el impostor Intentaría decirlo Es hardy seguro Es hardy Es que seguro que... Es hardy seguro Es hardy seguro Me van a matar ahora No, hay cooldown Hay cooldown, hay cooldown Es hardy seguro Es hardy seguro Pero seguro, además Uno Ostras Uno, tres Uno, dos, cero ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tuto, ¿qué ha pasado? Tuto que estaba ahí Haciendo una tarea Que no, que son dos, hay que pararlo en dos sitios Sí, pero el otro no se ha parado Porque justo yo he salido y le he dado a la llamada de emergencia Que sí, que sí, que lo acabo Que acabo de parar el oxígeno No, 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 o sea, seguro que no Yo con Tuto tengo que decir que yo estaba haciendo lo de los meteoritos y cuando veía que de esto he bajado y he visto a Tuto ahí en lo del oxígeno Claro, si los también de cuando he llegado Escucha, escucha, es yokai y hardy Lo tengo clarísimo Eh, yokai, 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 tienes claro quiénes son, ¿verdad? Trole de minimu, lo tienes claro, ¿verdad? Pero sí, pero míralo, se te acaban de delatar Lo tienes claro, ¿verdad, yokai? Escucha, tira a hardy, tira a hardy Vale, tírame, tírame y te vas a arrepentir el resto de tu vida Es hardy seguro Pero chicos, aquí lo estamos votando A hardy seguro A minimu ¿Por qué a mí? Es minimu Ya veréis Yo nunca he mentido todavía Pero bueno, no, ya está, ya está Ya veréis, ya veréis ¿Qué pasa ahora? O aniquilo y hardy, eh, cuidado Nada, nada Qué liada Espera, voy a intentar, voy a esconderme Voy a esconderme y voy a darle al meeting Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta para que no me maten Y le voy a dar al meeting de emergencia Aunque claro, si no encendemos la luz Me da a mí que no Que no va a haber meeting Ya está, hemos perdido Hemos perdido seguro Ya veis, eh Es que es hardy seguro Hardy está dentro de todo seguro Rápido, 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 rápido Todos aquí Oye Vale, ya está, ya está, ya está No me mates yokai Espérate, ¿se matan? Yo sabía que era Minimoo Yo voté a Minimoo Nadie me hizo caso Bueno Cuando se dice Minimoo, es Minimoo O sea, ya está Yo dije que voté a Minimoo Nadie me hizo caso Minimoo Ahora puedes estar callado y hablar que te voy a votar todo el rato Yo también, eh, pero todas Cerdo Es que la primera es que te voy a votar en todas Cerdo, que cerdo Estoy harto ya Hardy, lo siento, te quiero Eh, torero, yo ya votaba a Minimoo, que conste Yo no te había votado a ti ¿Qué tenéis con el pobre policía? Que está aquí para protegeros Pobre policía, sí, sí, sí No me vais a matar, llevo una mascota Increíble, como sabía que era él Yo diciendo, es Hardy seguro Hardy seguro Estaba convencido, tío Estaba convencido de que era Hardy ¿Me tocará o no me tocará? Ocho años aquí ¡Me cago en la leche! ¡Pero bueno! ¡Gato! Está ahí ¡Gato, tío! ¡No me toca nunca, tío! ¡Ya! La primera la he ganado Y ha dicho Uy, no, no, este es muy bueno Más no Minimoo, ¿dónde vas? No me mates, Minimoo 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 A ver No, no, no Claro, si ahí no puede Entonces va a poner en dos partes Tú, tío, de verdad, Minimoo, hijo Vale Tronco Bueno, que lo desactiven ellos Espérate ¿Tengo alguna de mi sueño por aquí? Tengo dos Voy a quitarme las de encima Esta Por favor, el oxígeno Que no os la lien como antes El oxígeno Uf, vale, muerto ¿Quién? Carla, ¿no? ¡El rojo, el rojo, el rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! Estaba con Roby Estaba con Roby El rojo No, os explico un momento El rojo soy yo Un segundo Justo iba para lo de parar el sabotaje Vale, votamos El de el oxígeno Sí El de el oxígeno Sí que estaba parado Porque venía yo de ahí Tengo que decir a alguien que no es El traidor no puede parar el sabotaje, ¿verdad? No Claro, imposible Vale, pues Ni Minimoo ni Carla es Porque yo para un sabotaje Estaban ellos dos Y se ha parado Carla está muerto Seguro que no es Carla Ya, ya Pero para que Tampoco es Eran las dos teorías que tenía Así que me arrepiento Yo estaba avanzando al chico Y luego me he ido Me he visto a Crao parándolo Pero no sé si lo estaba parando En plan, yo estaba ahí No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Porque acaba de saltar la alarma Estaba aquí parándolo Es Crao Es Crao Es Crao y a Roby A saco hacia abajo Es Crao y Yokai Pero escúchame A ver A ver ¿No había dicho que íbamos a votar a Minimoo? Es verdad No hagáis caso a Minimoo Porque viene a por mí ya directamente O sea, estaba parando Pero es que hemos visto a Yokai Es que es Yokai Uno de ellos es Yokai Sí, sí No, Yokai No, Yokai No, Yokai No, Yokai No, Yokai Votamos a Yokai Que parece raro Pero Minimoo es el que ha llamado Lo digo Si no es Yokai Si estaba Roby Si no es Yokai Cuidado con Roby No, porque Roby estaba conmigo Y deñera arriba conmigo Y con Minimoo también Cuidado con Roby Con Minimoo La próxima es Minimoo Ya está Es que es muy raro que Minimoo haya enganchado Para llamar Yo esto es venganza Seguro, Yokai ¿Qué haces? Con tu voto Si yo me hayas votado Como me hayas votado verás Esquipea tu voto Si quieres O voto ante ti mismo No, no, yo voto Pero ¿Cómo me hacéis esto? Os veré en el mismo ¿Quién me ha votado a mí? Es el mínimo Yokai 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 Que eres impostor que fijo ¡Vamos! Bien, bien, bien Silencio Vale, me han dicho que los Que los Los impostores Sí que pueden Desactivar sabotajes También O sea que lo que voy a hacer Va a ser 3, 5, 6, 7, 7 Fuera Rápido Oh, la tarjeta Ahora se lo diré a ellos Para que lo sepan Arriba a la izquierda Ahí Vale Bien Robi Robi no es Porque Robi no delataría A su compañero A ver Es una estrategia Complicada Pero Si Robi Ha delatado a su compañero Me parecería un poco Rarunga la cosa Así que Robi Descartado Robi descartado Yo no soy Tampoco A ver Vamos a mirar aquí Rápido Con muchísimo cuidado Jardy ¿Qué estaba haciendo? Jardy estaba aquí Haciendo nada Ojo Ojo Vale Está ¿Quién? Vale Me he encontrado A Crao muerto A la derecha del todo Vale Sí, sí, sí Puedo corroborar esto De que no lo ha matado Porque estaba mirando Las cámaras Y ha entrado Y ha reportado O sea, venía de otro sitio Jardy ¿Eso quién? Jardy Una cosa de electricidad No sé ni qué era Es que no tengo ni idea Ha venido Mini Moo Y se ha puesto a rarla al lado mía Gracias Joder Alguien por fin A ver Pues yo voto por Robi Porque antes me he cruzado con Jokai Y Jokai era uno Que no puede ser Robi O sea, a ver Puede ser Pero lo veo poco probable Si ha delatado a su compañero Si íbamos juntos ¿Por qué no nos hemos matado nosotros? Eh, a ver No sé A mí me huele a Ani Porque no está hablando Y es el único que no he visto en ningún momento Y no sé qué estaba haciendo Estoy escuchando Yo no he visto Pero bueno, si yo he votado también a Jokai ¿Cómo voy a...? Ah, por cierto Me han dicho que los impostores también pueden arreglar sabotajes ¿Eh? ¿Sí? Sí, pueden ¿Y eso cómo? ¿A qué botón se le da? A lo mismo ¿Entonces a quién votamos? En plan A mi botón de usar Yo votaba a Mini Moo Que habéis dicho que salía Yo que sé qué Pero... Pero anihilo tú ¿Dónde estabas? Vale, pensar que si me votáis Y me echáis Perdéis la partida Sí, claro no Y si no ganamos No, pero anihilo A ver, anihilo está queriendo que votemos rapidísimo O sea, y a él no, evidentemente Eso huele... ¿Dónde estabas? Ani, ¿dónde estabas? Aunque yo siempre voy a querer seguir jugando Me da igual que sea impostor que sea tripulante Vale, es anihilo Yo quiero seguir haciendo misiones Voto a Ani Pero se acabó de hacer la de la tarjeta Yo voto a Ani Mmm... Yo voto a Mini No, no, no Ya verás ¿A qué es Tuto? Si no es Ani, es Tuto, eh Venga GG, chaval, eh ¡Qué ratones! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Madre mía Que mala suerte Que justo mató a alguien Y bajáis mil Bueno, chicos Yo... Uno que se retira por aquí Ok Ok Venga Pues... Bajamos a un impostor, entonces Vale, bajamos a un impostor Vale O no, espérate Si se dispara un impostor Yo lo veo decente, ¿no? Tenemos que salir, ¿eh? Tengo que... ¿Qué pasa? Vale, una nueva sala Vale ¿Qué es esto del tarjeta? ¿Qué es esto del año? Y a mí me mataron de primera Es que ya me tienen odio Hombre, es que no me extrañas Te lo mereces Te lo mereces Vale, también, tío Menos mal que no está MiniMOOG, eh Es que te ha tocado tres veces seguidas Es verdad Y ahora que no está MiniMOOG ¿A quién votamos? Claro ¿A quién está la sala? Un pixel de voto Voy a bajar Voy a bajar algunas quest, ¿no? ¿O qué? Sí, claro Claro, ahora sí Vale, es trollero Estás tú flipadísimo, vaya ¿Entra? No, me derro Vuelve a probar Está, le está costando Le está costando No entra, ¿eh? Ahora Ahora, ahora sí entra, ahora sí entra Poner lo que entra Vale Madre mía, tú Lleva sin tocarme Ser impostor Desde el principio, literalmente A mí me tocó tres veces seguidas Sí, ya lo sabemos Pero qué raro, no me entra, ¿eh? ¿Estáis ya todos dentro? Sí, 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 inténtalo, inténtalo A mí no, a mí no me sale A mí no me entra Yo estoy bien a mirar el código A mí no me... Cerca de algo No, activas el oxígeno O apagas la luz ¿Sabes? Pero tienes que estar cerca de algo No, 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 le puedes dar donde tú quieras Ah, vale Empezamos ya Vamos, empezamos Dale, dale Cuando lo veráis Le damos Vamos ya Solo un impostor Let's go Vale Que me toque a mí, por favor Por favor ¡Qué asco! Ahora con mucho cuidado, ¿eh? Que ahora hay uno solo Con muchísimo cuidado O-a-u-a-u-a O-a-u-a-u-a-u-a Voy a hacerlo de la derecha Primero Vamos a hacer estas de aquí abajo Quizás no ¿Cómo que hay estas de aquí abajo? Ah, si aquí hay una Vale Y la otra es la de escudos Muchísimo cuidado Escúchame Tengo esta aquí que está manchando Bastante Ponerla aquí abajo Ahí Así os lo podéis veros Mejor Vale Escudos Fuera Uy, chuchu Carla ¿Cómo ha pillado? Eh, le tengo Creo que le tengo ¿Crees que le tienes? ¿Quién es? Anikilo ¿Otra vez? Eh Anikilo Pero si me ha tocado antes Pero escúchame, Anikilo Díselo a Carla O sea No te viste A ver ¿Dónde lo has visto? Porque Anikilo estaba conmigo Justo cuando has reportado Eh Yo he hecho La de Los meteoritos Y luego La de Unir la nave espacial Es mínimo Es que es que no me sé la sala Estaba aquí Estaba haciendo una tarea del oxígeno Pero es que se anikilo O sea Es que sabéis que pasa Que me hacéis dudar No soy una persona segura O sea Hubiese suena muy turbio No, no, no Os lo prometo El azul anikilo Como segunda opción Podría ser Hardi Pero es anikilo No, por ejemplo Justo está al lado de mí De hecho Le veo A ver Yo estaba en cafetería Justo cuando ha sonado Y venía Y yo estoy entre Hardi Y anikilo ahora mismo Pero yo ¿Por qué? Es anikilo Es anikilo Entonces Es anikilo Yo, ¿por qué? Carlos ha ido No, no, no Aguanto la presión Era un color oscuro Anikilo Va, venga Yo, mira Ha sido una décima de segundo Lo que le he visto, eh Anikilo Es que te he pillado Es que creo que te he pillado, eh Lo siento He votado Crao No sé si crees Es que no sé si crees O no Te voy a hacer Escucha Siempre que he dicho ¿Quién es el impostor? He acertado Bueno Diciendo en todas las rondas A alguien, claro No, no, no Es que como se anikilo ¿A quién habéis votado al final? Anikilo Anikilo Pues va, fuera Pues yo también me voto A ver, a ver, a ver Bueno, si es que sí Es un pleno del 15, eh ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hala! Es que Es que Qué ojo Qué ojo Me ha dicho que era Hardi ¿Por qué? Porque yo sabía que era un color oscuro Lo que me he encontrado Por decir algo, ¿sabes? Es impresionante Sí, sí, sí Es Hardi ¡Hala! Anikilo te he pillado, eh De marrón Además Grande, bro Grande Es que ha sido Ha sido mucho de Nada más Nada más Matarla Va y te veo Digo Que no vaya pa' allá Que no vaya pa' allá Carla ya no juega, ¿no? No lo sé Está metida en la llamada Así que no lo sé Yo estoy metiendo a mi hermano A ver si entra aquí en Discord Ok Está en el disco ya tu hermano Me voy a poner un color oscuro Para que no me confunda Una cosa Porque Legolas Está Está en directo Y pone jugando a monas Con Crao Robi Y más youtubers Pero aquí no le veo ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Legolas! ¡Ja, ja, ja! Claro, digo Un clickbait se está haciendo Es un clickbait ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! Está estremeando nuestros directos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Ya viene Carla ¡Hola, Carla! Se une Vale, vale ¡Legolas! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué pasa, Legolas? Hola ¿Qué es Carla? Mucho gusto Mucho gusto, compañeros ¿Qué onda? ¿Ya estás jugando? ¿Cuántos somos? Estamos en prepartida Métete Es el código Que acabas de poner en el grupo Vale, vale Ya lo estoy escondiendo Pero ¿Volvemos a los dos impostores O seguimos con uno? ¡Ah, claro! Sí, ¿no? Hay que cambiar las cosas Hay que cambiar las cosas Vale, sí, sí, sí Venga, venga Cambiamos a dos impostores ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! Porque es que Madre mía, chicos Se me había apagado la La cámara Que de hecho Es que no estoy No estoy nada centrado Espérate Así mejor Se me había apagado Y tengo la luz O sea, está todo Espérate Voy a poner más luz Porque es que Me falta luz Y no tengo ahí Ua, ua, ua Ua, ua, ua Pi, 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 pi Así sí, mejor Y el que lo está creando Estoy en ella Hola Hola ¿Lo tenéis ya? Hola 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 Bueno Juan Y así Ocho años Ay, te han desconectado Estoy dentro Hola, Legolas Estoy dentro Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Me sale error No sé por qué Sí, no, sí No, sí No, sí No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Vamos Que me toque, que me toque Hay dos impostores Lleva sin tocarme ocho años Bro Me estoy en tres Bueno, bueno, bueno Este mapa No lo he jugado nunca Me lo sé porque he visto directos Y da gracias Me lo sé porque he visto directos Y da gracias Gracias, Willy Eh, vale, hay que irse de aquí, ¿no? A ver cómo funciona esto Es un mapa súper raro, tío Vale, medianamente me lo conozco Sé que hay que entrar por un sitio Tal Entra por vestuarios Y pasas de aquí para allá Me van a matar, ¿verdad? Son estos dos Vale Y vamos para acá Vale Esto fuera No, 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 no No, aniquilo Quieto, quieto para, ¿eh? Estoy muy nervioso Vale, vale Corre, 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 corre Venga Ábreme Esto es súper asqueroso, ¿eh? Y ahora Aquí dentro Contra Vale Listo ¿Y esto qué es? Ah, toma Toma, aquí te Hola, vaya registro, ¿no? De todo Esto no lo sabía yo Eh, vale Quédase toda la vuelta Pero bueno Ojo, Carla, va para allá Ojo, Legolas Hardy, Hardy, quieto Hardy Vale Va a estar Legolas y Carla por aquí Cuidado con el muerto Vale Vale, 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 vale Tengo noticias, tengo noticias Tengo noticias Ojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Una cosa antes de seguir Son dos, ¿no? Sí Sí, sí Vale, creo que tengo uno, ¿eh? Creo que tengo uno Eh, estaba yendo Hacia, creo que es cafetería, ¿no? En plan, lo que es la Y esta que está al revés Que vais hacia arriba del Que vais hacia arriba del todo que hay un invernadero Vale, pues justo lo que es en el En el cruce, en la intersección He visto a Carla Y a Legolas Tirar para abajo Me he escondido He dicho, va, voy ahora Y a ver si hay alguno muerto Voy Y estaba Carla muerta Y Legolas Ni, vamos No había Amigo Legolas Amigo Legolas ¿Qué tienes para el Vale, a Legolas lo hemos pillado Pero si lo ha visto Se ha cagao encima Yo lo voto Me lo voto, la verdad Estoy silenciado Yo estoy peleando y estoy muteado A ver, yo la verdad no vi a Carla O sea, yo iba entrando a la habitación Pero yo no vi a ningún cuerpo Pero como no ves a Carla Y se acaba de decir Todo lo tutos Que ibas con Carla Literalmente Y si ahora Y si ahora no es Legolas Pues Yo no soy Pero Podríis sospechar Vale, si no es Legolas Que no, que no De verdad que no Si no es Legolas Es Minimoo ¿Por qué Minimoo? ¡Vamos! 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 Esto ha salido bien Esto ha salido bien Esto ha salido bien Esto es la táctica del Voy a esperar A ver si le veo Tal Oye, escúchame Esto Cómo funciona Esto Es que No he hecho esta misión En mi vida Begin Si muy difíciles No son También te digo Ya está Vale Robi Como me mates Te aniquilo Vale 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 Ahí está Vale Yokai Me podría haber matado Espérate Vamos a ver si Vale, Yokai no es Yokai No es Yokai no es Seguro A ver Espérate Voy a hacer esto Rápido 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 Vale Voy a ir a por A por el oxígeno Voy a por el tema De oxígeno Porque aquí Cuidado 30 segundos Uf Hardy Por la primera vez Que reporto En mi vida Tío Qué guapo está He visto el cuerpo Y no sé No he visto nada más ¿Dónde? Pero ¿dónde? En la hiriega En la hiriega A la izquierda Vale A ver Yo estaba con Aniquilo En cafetería Yo estaba bajo el todo Y luego se ha tirado Para allá O sea que Su historia me cuadraría Y Roby A Krau le he visto hacer una misión Justo se ha movido Y ha movido la La barrita O sea que Krau está haciendo la de ¿Cuál era? ¿Quién está hablando? Eh, ahora No sé He hecho tantas Ahora yo no sé cuál he hecho La última que has hecho ¿Cuál es? Eh, no sé Me he puesto ¿Meteoritos? Claro no es Claro no es No, no, meteoritos No, no, no Pero ¿la has hecho? No sé Sí, sí, sí Creo que la he completado ahora Vale, vale Me estoy dando cuenta Con este juego Que tengo una memoria Pero asquerosa Vale Creo que es Yokai o Roby Yo todavía No he ido a la parte izquierda Porque no sé ir Que habla Literal que no sé ir A la parte izquierda Todavía No me ha dado tiempo A llegar Él habla de la parte De la puerta Que tienes que Bueno, que solo pueden pasar Los de estos ¿Por qué Aniquilo? Yo he ido contigo Al principio Aniquilo Que has abierto puerta Hemos ido para arriba Y después Ah, vale, sí Lo he visto en Ibai Que tiene como Descontaminación Y después Para Para defenderme yo Yo he bajado con Krau O sea, yo he subido A parar de sabotaje Krau creo que lo había Detenido arriba O algo por el estilo Lo he parado Lo he parado yo Y hemos ido los dos Hacia abajo Y ha sido ahí cuando Quedan 30 segundos Vamos a votar a alguien Yo votaría a Roby Yo también Francamente ¿Por qué? Porque ¿Por qué no soy yo? Porque tu coartada Me cuadra con lo que has dicho Porque ya estabas conmigo Venga, vale Más convencido Ahora, si no es Roby Es Ani No, contrao No me votéis a mí Que quiero seguir haciendo misiones Verás Vamos ¡Vamos! 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 ¡Es un pleno el 15! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Yo además iba a decir Es que Roby seguro Y de repente me pega el cuchillo Por detrás Y digo Pues nada pues Ya ¡Venga, chao! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tenéis el pensamiento entonces! ¡Venga! ¡Me da tiempo a una más! ¡Let's go! ¡Let's go! Faltan dos por entrar ¡Yo ahora! ¡Cambio San! ¡Cambio San! Voy a ver si puedo meter a alguien ¿Vale? Cuando termine la gente Vale Para que me toque impostor Por favor Estoy harto Estoy Cansado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tiene que bajar entero? Pues vas tú listo Me voy a esperar No, literal Que esto tiene que bajar solo Pues ahora voy Claro que sí Campeón Ahí me voy a quedar mirando Ahí me voy a quedar yo mirando Vale, rápido, rápido Aniquilo 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 Cuidadísimo Aniquilo Aniquilo No me mates Aniquilo Aniquilísimo Vale Aniquilo no es Aniquilo no es Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el...? Está allí Está allí Vamos a morir Vamos a morir Oh, ya está Uf, qué susto me he dado Aniquilo no es Aniquilo no es Porque le estoy viendo Muy paraíco Voy a ir a la oficina Arriba No hay ningún muerto aquí A ver Legolas Legolas Sería feísimo Que me mates Sería feísimo Legolas Que me mates ahora Que estoy De camino De caminata Por el bosque Espérate Un momento Vamos a mirar Otra vez Corre Vale, Robby muerto En el pasillo Justo arriba del todo Invernadero Invernadero en el pasillo Arriba del todo Vale Legolas estaba conmigo Creo que sé Quién es uno de los dos Legolas estaba conmigo En oficina Y es que no tiene ningún sentido Que cuando Ha pasado la primera vez Lo del oxígeno Un tal trolero tutos En vez de ir A apagar el oxígeno Iba a ir Iba a ir Iba a ir Iba a ir Que no, que no, que iba a ir Pero se ha parado Porque quiero saber el porqué de ello Iba a ir No sabe Ostras Ayudar porque Hola Trollero estuvo conmigo todo el tiempo Ostras Trollero estuvo conmigo todo el tiempo Sí, sí, lo estaba Lo estaba diciendo Pero estaba muteado Sí, sí, estaba con Legolas En oficina Vale, pero ¿por qué no has ido a apagar Iba a ir Iba a ir Pero no sabía dónde estaba Y cuando iba ahí Pero si hay una flecha enorme Pero 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 tenía una pared Tenía una pared Pero ¿qué pared? Si hay una flecha enorme en la pantalla ¿Qué te dice? Pero te dice que vas para allá Te vas para allá Y luego hay una pared Y no puedes ir para allá Era una línea recta No me fastidies Que no Que me he cruzado contigo Que yo no soy De verdad que yo no soy Que estaba con Legolas Y lo hayas votado Sí Yo puedo decir que trollero no es Yo puedo decir que trollero no es Él estaba conmigo todo el tiempo Y no nos matamos No hicimos nada Pero Legolas El hecho de que no te haya matado No quiere decir que no lo sea Es que ese es el problema Claro Es que son dos impostores Estábamos juntos todo el tiempo Y era un lugar muy oscuro Bueno, igual tú también eres No lo estaría echando de cabeza No sé, no sé No sé qué hacer Yo lo único que sé Es que Hardy no es Porque es uno de los que ha parado el sabotaje Es el único dato que tengo El impostor puede hacerlo también, ¿eh? Yo he visto que los dos se están ayudando Eso es muy turbio, ¿eh? Aquí le estoy votando Yo he votado trollero Qué nombre ¿Y Hardy? Yo también Pero bueno, que no Que yo no soy de verdad Si he reportado yo el cuerpo de Robby Mira, mira a toda la gente votando Nada, va Madre mía Nos la jugamos Qué liada, qué liada, qué liada, veis Bueno No diré nada Vamos, voy a escuchar lo que dicen ¡No! ¡Vaya! Qué tonto Qué tonto Jardomeno Seguro que es él ¿Cómo ha aprovechado? Para decir No, 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 no Que no sé cuánto Quituntus, quituntus No, voy a hacer misiones Voy a hacer misiones Voy a hacer misiones para que ganéis Equipo Para que ganéis equipo XD XD Hardis 1 seguro Es que mi cagada ha sido que he reportado el cuerpo sin ver nada Esto va aquí Esto va aquí 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 No Ahí Juaniquilo ¿Hola? Vale, he reportado yo ¿Qué? Pero, ¿dónde? En la intersección de la I En plan, la parte de abajo a la izquierda Estaba yendo a ver si podía pararlo del exoigen otra vez Que no sé cómo se activa No sé quién está activando Pero, vamos a ver Hay que ir entrando por la puerta esa que se abre En plan, Star Wars Para entrar en el pasillo Pues, en ese pasillo Hay un pasillo Que está la Y al revés, ¿no? Pues, en la intersección de la izquierda Estaba muerto Pero, ¿quién? Ah, bueno, claro Es Yokai Es Yokai Es Yokai Es Yokai ¿Por qué? Te lo noto al hablar, Yokai Yo no quiero decir nada Pero huele a Carla Vamos a ver A ver, faltan dos Todavía, ¿no? Pero, claro Huele a Carla Que es que vamos Tú y yo, antes, al principio Hemos ido a parar el sabotaje Y justo nos hemos encontrado a Cardi Y nos hemos ido Tú me has seguido en plan Voy a pararlo Pero no ha sido No, no, no No me gusta ¿Todos con Yokai? ¿Todos con Yokai o qué? Pero, ¿por qué yo? ¿Le gola? ¿Le gola? ¿Qué pasa, Le gola? Yo te estoy tratando de apoyar, Kraut Ah Ya se hizo nervioso controlero antes, eh Es Yokai No, pues yo estaba controlero No, voto para Yokai Legolas estaba conmigo antes, eh Pero me callo Pero bueno ¿En serio me votáis a mí? Yo voy por Yokai Yo voy por Yokai Tengo que votar a Legolas, yo Siempre que digo ese Yo he votado a Carla Yo no sé quién es, eh No tengo ni idea de quién es Os veré en el infierno ¿Cómo no sabía? Me ha colado Era un impostor Era un impostor Chicos, disculpad Me tengo que despedir, ¿vale? Chao Hasta luego Nos vemos en la próxima Los quiero, adiós Dale, hasta luego Gracias Uy, esto como es Vale, creo que sé cómo es No Así 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 Toma, qué chulo Eh, el oxígeno, amigos Os morís Os morís Vais a morir Vais a morir Vais a morir Vais a morir Ay, me ha matado Pero cállate No puedo tener más claro que es Carla No puedo tenerlo más claro A ver, qué pasó, qué pasó Llevo con Crao Como media partida Yendo de un lado para otro Para apagar el oxígeno Y Carla iba detrás Todo el rato Mirando en plan A ver si en algún momento nos separábamos Vale Era increíble Te tengo que decir una cosa Cuando hemos parado La primera tarea esta del sabotaje Le he tenido que parar yo Porque tú estabas un rato ahí parado Sin hacer nada No, le he parado yo ¿Seguro? Le he parado yo Vale Y la segunda también la he parado yo Vale, vale, vale 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 Eh Uff Yo tengo clarísimo que es Carla Vale A ver, yo a Carla la he visto parada Varias veces Y va detrás nuestra todo el rato Yo voy a confiar en ustedes Ustedes dicen que ustedes no se hicieron nada Y como yo sé que yo no fui O que yo no soy Pues es Carla Es Carla Lo tenemos seguro ¿Cómo vale el Egorat? Es que es increíble Hemos ganado, hemos ganado Es Carla ¿Cómo ha ganado es Carla? Seguro Y si no es Carla El Egorat Hemos perdido Espero que no me lo ha ganado Jardy, eh Ya perdieron ¡Toma! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Es que no sabía Eh, tío Pensaba Era tú, Jardy, todo el rato Todo el rato Que no, que no Que yo te prometo Que estaba apagando Todas las de estas, tío Pobre trolero Lo sacaron Es que Carla Se olvida ¿Verdad? O sea, si tenéis a Legolas Que os está diciendo No, está conmigo Está conmigo Es que pensé que sois dos Podéis ir ahí Con pinchados Que no, tío Que no Vale, cinco, seis Somos siete ahora, ¿no? Sí Ahora entra mi hermano también Ah, pues Le esperamos, ¿no? Sí Ahora entra mi abuelo a jugar Buenas Bueno, creo que el abuelo ha sido aquí Los 40 tacos Soy el más grande, ¿no? Sí Así es Vaya, tío A ver si me deja entrar Es la joventud hoy en día Está joventud hoy en día La verdad es que estoy todo el día jugando a la canzola Estáis en Europa, ¿eh? Sí Sí En España estamos nosotros Vale Tenemos un gracioso en el grupo Y la skin esta, pero bueno Ha venido alguien nuevo, ¿no? Fue un gato muy perpicaz Alex, vale Alex No me toques dos, cojonitos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Quién se ha ido? Por favor, que me toque ya ¡Ah! ¡Qué asco! No me toca nunca Me ha tocado la primera vez Y ya está Llego a no estar muteado Y yo lo... Está el gato diciendo ¡Qué asco! Está el gato diciendo ¡Qué asco, crack! ¡Qué asco, crack! ¿Veis? O sea, Hardy me ha... Dice Dice Es que Lo que ha pasado con Hardy Es que yo venía Al oxígeno Y me he metido por aquí Y había que ir Hacia allá Por fuera Y claro, yo me he metido Por aquí, por dentro Y obviamente, pues ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me sale ninguna misión? ¿Hola? ¿Qué pasa? 5, 2, 8, 4, 8 ¿Hola? Macho, no sé Me habían desaparecido ¿Qué era eso? ¿Un sabotaje? No lo he entendido Me he rayado de mazo, ¿eh? Bueno Eso Que como me la vuelvan a liar igual No, no Es que ibas para allá Y ahora otro Robi, me cago en tu prima Te lo digo, ¿eh? ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Lo has visto! ¡Hardy, métete! ¡Hardy, métete, hijo! ¡Hardy, métete, hijo! Y me ves No, Alex Ahora lo va a ver Lo va a... Ni idea Pero ni idea Es que no he visto nada Yo tampoco Me he encontrado el cadáver ahí Cuando he entrado en la sala Arriba Arriba la izquierda Y voy a reportar también Yo a la vez En laranja estaba conmigo ¿No? Sí, Alex Sí He visto bajar... Crao no ha podido... Bueno, Crao estaba abajo Son los dos ¡Qué mierda! ¡Qué miedo! Yo me he encontrado justo a Crao Saliendo también de... ¿Qué estaban los dos? Pero bueno, también pensad que hay trampillas ahí ¡Qué no! ¡Mentirazo! ¡Claro, las trampillas! Es verdad No había pensado en ellas ¡Embustero! ¿Qué es eso? ¿Qué puedes meter en las trampillas? Qué falso Es que como este mapa... O sea, ya me estaba aprendiendo el otro Este es como las alcantarillas ¿Cómo entro? ¡Qué mentira! ¿Cómo entro por las trampillas? ¿Cómo, Carla? ¿Qué estaban los dos? Dile ¡Ja, ja, 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 ja! Yo voy a esquipear porque no he visto nada ¡Legolas por decir algo ahí! ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Estaba contigo! ¡Legolas! Yo estaba con Carla Pero no, nada ¡Qué mentira! Todo limpio ¡Qué mentira! A ver, estar con Carla Significa no estar limpio Ahí ya estás mintiendo ¡Uy, uy! Carla, Carla Has esquipeado, ¿verdad? ¡Que no! ¡Que no es Carla! Vais a pasar Es que son dos impostores Y no somos tantos, ¿eh? ¡Que no es Carla! Pero más peligroso es echar a un inocente ¡Dale, Carla! ¡Defiéndete, Carla! Yo voy a votar a Minimoo ¡Que no! No, Minimoo no está También pensad una cosa Si echamos a alguien que no sea... Sí Estamos en la misma Ex-incidación No queremos eso, ¿verdad? Vale, vale, vale Yo es que peo, yo es que peo ¡Ahí! ¡Pie, mie, mie, mie! ¡Uy! ¡Hoy siempre voto a Carla! ¡Hoy siempre voto a Carla! ¡Hoy siempre voto a Carla! ¡Carla follecta! Ah, no, mentira Vale, vale, vale Va a hacer misiones, ¿eh? Va a hacer misiones rápido Tengo que ayudar aquí a mis compañeros ¡Qué cerdo robia asqueroso! Eh, esto que... ¿Cómo va esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Hay que pedir a dos, ¿no? El dibujito este que hay Amigo mío Vale Esta no la había hecho nunca Vale, vale, vale A ver Vamos a ver U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A El oxígeno, chicos Vale Estoy ayudando lo que puedo, ¿eh? Lo más rápido que puedo Como... Vamos Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale, fuera, fuera Corre, 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 corre A ver Carla está allí No muere ¿Oíste? ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¿Qué? Eso Mi, mi, mi Mi bichito ahí ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Pero que ve los que da, ¿no? ¡Olé! Pero, ¿cómo era Harley? ¿Cómo mataba a Alex Que estaba arriba, ¿no? Yo estaba... No, yo estaba haciendo misiones Estaba haciendo la del Simon Dice Antes había pasado Una incoherencia tan grande Que yo ya deducía Que era Alex y Robby Porque Robby me ha matado a mí Y cuando me ha reportado el cuerpo Alex Que me ha encontrado muerto Dice Robby Sí, sí, sí Estaba con él Que le he reportado a la vez Y los narices Que estaba a la vez Claro Se ha aprovechado De que justo me lo he encontrado allí Pero... Bueno, sí Es que... Es que ahí se había delatado Yo creía que eras tú Yo creía que eras tú y él No lo había pasado en ese momento, ¿eh? Lleva un rato muerto O sea Subía a reportarlo No, no, no No sé Yo le he metido un navajazo a alguien En este que va a... Ha sido muy creíble, Robby Subía... Ha parecido que venías de la nada Madre mía Maldito Robby ¿Cómo me ha echado la envolvente ahí, eh? Lo bueno es que nadie ha pensado que era yo Que eso es buena Y es buena, muy grande No, no, no ¿Cómo te cubres las espaldas, chaval? Sí, sí, es increíble Una vez que me toca a mí ¿Qué? Una vez que me toca a mí ¿Quién falta? Eh... He ganado todas las partidas Que es impostor, es increíble Falta... ¿Qué falta? Bueno, sí Falta Carla No sé cómo lo hace Crao Que cada vez... Me ha cambiado el gorrito, tío Es como si lo oliera Me voy a poner... No, esta no la quiero No, esta tampoco la quiero ¿Qué me pongo, tío? Ahí Con un par de huevos ¡Venga, va! Let's go ¿Esto qué es? ¿Esto es una mascota? ¿Sí, no? Dale, crack ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! ¡Ay, qué asco de juego! ¡Qué asco de juego, chicos! A ver Eh... U-A-U-A-U-A No sé ¿Esa canción tiene copyright? Porque estoy todo el día Escuchándola U-A-U-A-U-A Use No me mate, yokai No me mate, yokai Legolas ¿Vale? 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 Uy, Alex Uy, Alex ¿Qué estás esperando ahí, eh? A ver si veo algún muerto Robby Uf A ver El blanco venía de aquí arriba Carla está allí El morado bajaba Uf Es que no... Robby está aquí ¿Esto cómo es? Ah, 20 Vale, es un 2 2-0-1 4-5 Vale Estoy súper lejos Yo no puedo ir Estoy súper lejos No me mate Siempre Antes me ha matado aquí El maldito Robby No me mates Robby, no me mates Robby, controla Que estoy de paseo Estoy llevando unos papeles Vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí no veo nada tampoco ¿Aquí hay una misión? Aquí arriba a la derecha hay una misión Que no había visto Esta Ah, mira, es otra de estas Tu, 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 tu Vale Vale Estoy a punto de acabar, ¿eh? Esta zona Voy a hacer esta de aquí Y ya me voy a esas dos No habrá algún muerto por aquí, ¿no? ¡Otra vez! ¡Basta ya con el ojo! Oye, por favor ¡Ay, qué asco! Vale 30 segundos Volta ya Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uy, le golas Uy, le golas Me va a matar ¿Vale, Carla? Vale Vale, vale, vale Uf, le golas Está muy al acecho, le golas, ¿eh? Voy a hacer como que me voy ¿Robbie? Hardy muerto ¡Ala, ala! Menos mal que reportáis ¡Ala! Alex no es Alex no es, seguro Yo tengo que decir, tengo que decir dos cosas Trollero no ha ido a ninguna de estas misiones que hay que arreglar ¿Vale? De las del sabotaje Y estás todo a punto de matarme Que no Que no, que no, que no, que no, que no Pero estaba Carla y la ha arreglado ella Justo cuando nos quedamos solos No sé No, escúchame Y luego he vuelto para atrás He vuelto para atrás contigo Porque se habían quedado Legolas y Carla solos Para volver y mirar si había alguno muerto Y pues sería el contrario Ya está Por eso me he dado la vuelta Nada más Y te puedo asegurar que si yo fuese el asesino No te respondería de una forma tan fluida Porque soy lo que viene siendo cortito Así que ahí queda Hombre, ha sido una buena defensa, eh, la verdad Yo caí lo de sabotaje porque no ha sido a ninguno Que te he visto por arriba Pero yo la he jugado varias veces ya, eh Yo sí que he ido y va detrás de Carla Pero si te he visto arriba del todo y no estaba ahí nada No, no, porque me hace gracia Es la puerta, es la puerta Que no pueden abrir los impostores Claro, pero ahí no hay nada, ¿no? Lo he abierto yo Pero ahí no hay nada del sabotaje O sea, el primer sabotaje ha sido ahí arriba Ya, ya, el primero No, 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 pero no, no, no Hablo del primero No, pero en el segundo yo justo acabo de hacer la misión De la de las piedras arriba Yo del primero Vamos, que nadie ha visto nada Yo esquipeo, yo no vi nada A la izquierda, a la izquierda abajo es el concedido a Hardy Yo iba bajando de lo del oxígeno No sé Yo no he visto a nadie de hacer nada Eh, pero Carla Lo único que sé es que Alex lo es ¿Cómo, cómo, Carla? ¿Dónde la has visto, Carla? ¿Quién lo dice esto? Este mamá te digo que no me lo sé Pero bajando de lo del oxígeno Yo sí, peor Cuidado con Carla, eh Yo no digo más No digo más, pero cuidado con Carla No, si tenemos cuidado Tenemos cuidado Hay que tener cuidado con Carla Cuidado con Carla, eh Yo no digo más Pero cuidado con Carla Eh Carla, yo la había dejado en el invernadero O sea, que es cuando Pero bueno Por favor Voy a poner aquí, eh Atentos U-a-u-a-u-a Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Eh, reunión de emergencia O sea Chicos Es trolero fijo Porque estaba el único quieto Preparando el sabotaje Y cuando se activó el sabotaje Se empezó a mover Pero que te ¡Dos, controlero! ¡Pero que te metes colgado! ¡Qué hilo! ¡Pero fijísimo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Es Roby, Carla! ¡Seguro! ¡Reby no para de acusarme, eh! ¡Que habéis visto! ¡He hilo! ¡He hilo! Si fuera yo No lo pararía sin matar No votéis, no votéis Yo no lo pararía Una cosa, una cosa Trollero estaba Estaba con lo del sabotaje No sé si lo iba a parar Pero estaba justo Si eres activado Si eres activado Entonces Trollero y crowd Porque cada uno lo está descubriendo No, 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 no De verdad No, no, no Pero da igual que lo he desactivado Porque lo puede hacer también El asesino, eh Pero que no De verdad que no soy yo Por probabilidad Lo ha activado él Lo ha activado él Para activarlo Tienes Carla al menú de sabotaje Que no he sido yo Que no Que no Que no Yo creo que es Carla, eh Yo creo que es Carla, de verdad Votad a Carla Si no es, me votáis a mí Es Carla, es Carla Y Legolas también estaba aquí En una cafetería Alex, Alex Vota a Carla A Carla Vota a Carla, ya verás Que no, que no Que no No, hijo, no Hombre, no Va a ser Carla Es Robi, eh Atentos a Robi Atentos a Robi Es 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 Robi, es Robi Es Robi Es Robi Pero bueno Que se ha enfruñado conmigo Pero bueno El trolero que no se ha movido Ya Para activar el sabotaje Pero vamos a ver Otra vez Es el seguro Qué asco de Robi, chaval Qué perro Ay, de verdad Este A ver Eh Ahí 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 Yo voy a ayudar Lo máximo posible Atentos a Robi Son estos dos Es que son ellos dos seguro Son Mira que juntitos van Mira, mira, mira Mira cómo vuelve Mira cómo vuelve Y Carla Y Carla Espérate Voy a hacer mi misión Voy a hacer mi misión, eh Atentos Vale, ya está Yo he terminado las mías, ¿no? Vale, ya está Yo he acabado A observar Atentos a Robi Es que es Robi seguro Mira, 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 mira Atentos, eh Mira cómo hace Estoy haciendo misiones Bla, bla, bla Legolas no es Porque acaba de terminar su misión Y se ha pirado Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya Vais a ver Y dónde está Carla Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, atentos Está haciendo No está No está No está No está Desactivando Son ellos Es Carla seguro No estaba desactivando Carla No estaba desactivando Carla No estaba desactivando Carla Estaba haciendo la misma De antes Oye, ya está muerto Carla, Carla seguro Carla seguro A ver, espera Me quiero defenderme Me quiero defenderme Espera Porque me habéis acusado antes He estado al lado de Krau todo el rato Y al lado de Yokai todo el rato Haciendo misiones Me tenéis que haber visto Yokai no puede hablar porque está muerta No, no Escuchadme Es que está callada Carla Porque sabe que la he pillado Estaba intentando parar el sabotaje Y la he estado observando media hora Y no lo ha parado He tenido que ir A pararlo Crau me ha seguido sospechosamente Pero sí He ido a parar el sabotaje No, no Escuchadme Es que he estado esperando a Carla A ver si lo paraba Y como no lo paraba Esto lo he dicho es Mira, mira Mira, lo tengo tan seguro Que le voto ya Es Carla ¿Por qué? Porque Carla seguro Ha entrado conmigo en la puerta Que el traidor no puede abrir ¿Vale? La ha abierto Krau Karao y Carla se han puesto A desactivar la parte de la derecha Y yo la parte de la izquierda Por lo tanto Carla estaba en el otro lado Sin hacer nada Pero si yo la Yo fui la primera Que llegué a lo del rector La primera Alex Pero no Da igual Pero no estabas haciendo nada Es Carla seguro Es Carla seguro Yo es que Carla Carla ha estado un rato conmigo Y no me ha hecho nada Pero si estáis tan seguros Es Carla seguro Es que claro A lo mejor A lo mejor Me usa a mí de De cómplices ¿Sabes? Aquello O eso O esa tarea No sabía hacerla Que era la de la mano Que era presionar Presionar, sí Que no sabía Que no sabía Yo es que Roby Bueno, Roby No Krau, Krau Krau Es el que está acusando ¿No? Una cosa ¿El impostor puede Votar al otro impostor En plan traición? Sí, sí, sí Se puede hacer todo aquí Pues a mí me huele a Roby también No sé por qué Es que a mí Roby antes Ha insistido mucho Con lo de ¿A quién no? ¿Pero qué está? ¿Pero qué está? ¿Pero qué está? A mí me huele a Roby Me huele a Roby Es un perro Claro, pues voy a ir a por ti ¿Eh? Voy a ir a por ti Legolar Votad a Carla Lo primero Carla es seguro Seguro, venga va Seguro Como no se Como no se Como no se Pero es que Pero es que Os juro que he visto eso Y Roby A mí Roby No me huele bien Voy a ir con vosotros Para que veáis que lo hago Vamos Vamos Buena, buena, buena Roby Te tengo controlado Es que como sabía que era Carla Chaval Es que como sabía que era Carla Me cago en todo tú Como sabía que era Carla Chaval Como lo sabía Y ahora atentos a Roby Atentos a Roby Porque es que estoy seguro De que ser Estoy segurísimo Vuelve Mira Si es que está volviendo Al sitio Donde estaba antes Y ahora va a hacer club Ya verás ya Ya verás ya Anda Roby Madre mía En toda mi cara En toda mi cara Oye Alex Vas a tener que ser tú Porque estás intentando acusarme Sea como sea Y yo he estado todo el rato Yo he llegado ahí Estaba justo saltándole toda la sangre Decido yo No me lo creo He estado contigo Men He estado contigo Pero Roby Escúchame O sea No has hecho nada Has hecho en toda mi cara Claro Tú mismo O ganar o perder Tú mismo Qué mentiroso es Necesito Por el capítulo 2 de Piggy Venga Confía He estado todo el rato Diciendo Roby He estado todo el rato Diciendo Es Roby Es Roby Es Roby Es Roby O sea He estado contigo Diciendo Lo he dicho en el directo Voy a ir con Krapa Que me voy a hacer Alguna puñetera misión Y qué casualidad Que justo os separáis Y yo que sé Si has hecho misión o no Porque hay una Bueno no lo sabes Hay un pequeño movimiento En la cosa de la misión Como que se baja la palanca Si es lo de las plantas Por ejemplo Que esa es una de las que he usado La de las hojas De la basura Vamos Qué difícil es esto Por favor Alex Tú mismo Crao Yo no te voy a insistir Pero si quieres ganar Vótale a Roby Que lo he visto yo Tío ¿Qué tienes que decir? ¿Qué pasa? Dios qué complicado Es que Roby Me fío cero de ti Cero Qué fuerte Vale vale Bueno pues nada O sea Vas a tener que poner un tuit Luego Como sea Como me votes Y no sea yo Pidiendo perdón En directo queda eh Dios Eso ya es tantaje eh Ah no 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 Esto aquí es No lo voto a Roby Es Roby Es Roby No puede ser Se han dado un voto cada uno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hay que darle emergencia Rápido Es Roby Es Roby Es Roby Es Roby Vale O sea Es Alex Es Alex Se lo ha matado en la cara El tío Lo ha matado en la cara El tío Lo ha matado en toda la cara Tío Y ahora los van a matar Justo Bueno donde están No han llegado Corre Crao Corre El tío Mira como está esperando Mira como está esperando Para matar ahora Lo siento mucho Es que Lo siento mucho Estaba clarísimo Es la única vez Que se ha puesto tan insistente En decir que era alguien Lo siento mucho Bueno chicos Yo me tengo que ir Ha sido un placer Chao 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 O sea Qué rato Lo siento Roby Si eres capaz Has sido capaz De decirme No 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 Esto es muy fuerte Que no confías nada en mí Roby He creado un conflicto aquí Roby lo mejor de todo Es que He estado en el directo Es Roby Es Roby Es Roby Todo el rato Te lo juro Ahora si que habría que poner Un asesino Si 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 Ahora ponemos uno 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 Que fuerte tío Que fuerte No confiaba en ti nada Para que veáis Las armas de deducción De aquí Del amigo ¿Sabes? Del amigo Roby No sé qué No sé qué Vamos a echarnos una más Y terminamos A ver si nos toca A ver si nos toca Impostor Gato Hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa llorón? A ver A ver si han pasado No han pasado nada ¿Quién crea? ¿Quién está creando? Yo pero me están Aún no han pedido nada Gato Hijo ¿Qué pasa? No llores ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes ahí tu comida? Ahí está Ya la han pasado Ahí está Estoy dolido Estoy dolido Estoy dolido Me siento dolido Aquí eh Estamos todos Espera que no me deja entrar a mí Somos seis entonces Vale Siete Venga ¿Le doy? A siete Dale, dale, dale Para que me toque La última La primera Y la última Aunque sea Venga por favor Qué mal Qué mal chicos Me ha tocado Impostor Una vez Al principio Y ya está O sea Qué sentido tiene este Juego asqueroso Voy a hacer la tarjeta A ver si ganamos Aunque sea esta Como Como buenos Eh Tripulantes Vaya Pero qué asco Chavalo O sea, qué asco Solo me ha tocado Por lo menos le ha ganado ¿Sabes? Es un 100% de victorias Con 100% de victorias Siendo impostor Pero tío Mato Da La Ay, qué asco ¿En serio? Roby no Uy, que aquí me he matado Vale, Roby no es Podría haberme matado Roby descartado Me podría haber matado Roby descartado Creo yo Descarto muy rápido Sí que es verdad Que eso está un poco mal Pero Yokai Ojo, ojo a esa vuelta Ojo Yokai Ojo Vale Vale Esta era Complicada Vale, a ver Vamos a hacer esta rápido U, a, u, a, u, a Vale, fuera Corre, 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 corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, estoy seguro que es Roby Estoy seguro que es Roby Ojo Estaba haciendo una tarea Y en cuanto me acerqué Luego, luego fue detrás mío Ojo Pero si estaba en el mismo sitio Pero si no me he movido Estaba haciendo la de la sala de administración ¿Y por qué cuando me acerqué En ese preciso momento Luego, luego fuiste hacia mí? Porque tenía a Carla a la derecha O sea, estaba haciendo Mira, estaba haciendo la tarea esa Tú me estabas mirando desde la izquierda Y estaba haciendo esa tarea Porque tenía a Carla mirando las cámaras de administración Y tú te marchabas Y yo era el momento En el que podía moverme Sin que Carla me matase O sea, si yo me hubiese quedado Carla me podía matar Porque quedábamos ella y yo solos Y por eso he salido Nada más Y luego volvó a entrar Cuando Carla ha salido A hacer la tarea de administración Nada más ¿Y Carla estaba haciendo la tarea? No lo sé Estaba en la administración No sé si estaba haciendo la tarea Eso no lo sé Pero no me quería quedar solo con Carla Porque Carla le ha tocado en el directo De 10 partidas 6 Bueno, entonces Oquito con Roby Oquito con Roby Oquito con Roby Skip, ¿no? Porque ya ves tú Sí Yo miraba a las cámaras Y vi a Legolas Quieto Y a Roby que entrar en una sala Y Legolas como que lo estudiaba Pero claro No he visto nada Es que tampoco ha muerto nadie Así que Porque tenías Carla a la derecha Y a la izquierda Y a Legolas está a la izquierda Y he hecho por No me van a matar En ese momento Cuidadito, Roby Bueno Vale Vale, vale Es que no sé De repente han votado ahí Todo el mundo Guau, guau, guau Gato, hijo No es el momento Estoy en directo A ver Mira, Roby Roby está haciendo esta misión Roby no es Roby no es ¿A quién había descartado yo antes? Yo había descartado a alguien Al principio Y dicho Este no es Ya no me acuerdo Por la razón que sea Ya no me acuerdo Por la razón Tengo que Qué asco de bidón Era Roby, ¿verdad? El que he dicho Sí, Roby y tal Yo caí Cuidado, eh Me va a matar Ya veréis Me va a matar Me mata Me mata Tres No, se ha pirado Quería que moría, eh Quería que estaba muertísimo Me voy a dejar la del bidón Para después No, Carla Carla No, digo Voy a hacer la misión Justo antes de morir Aunque sea Qué asco de Carla Carlos Cruz No Pasa nada Pasa nada Mantengamos la calma Esto se va a ganar Aunque sea por administración Esto se gana Aunque sea Por administración he dicho Por misiones Esto se gana por misiones Ya veréis Vamos a ganar por misiones Vamos a completarlas todas Vale Eh Fue Estás Asquerosa Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre Vale, es Carla Yo creo que es Carla y yo Kai, entonces Mira la tía Hace como que está haciendo una misión Qué bien juega esta mujer Qué bien juega esta mujer O, a, u, a, u, a, u, a Me encuentran a mí ahora Vale Vale Ok 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 Quiero hacer una disculpa pública Porque Robby no ha sido Porque, porque, porque Porque Robby ha estado conmigo Eh, cuando se reportó El, el cadáver El cuerpo Ya, pero Pero, pero Podría haber matado Y haberse ido Bueno, pero lo estuve estudiando Lo estuve estudiando Así que Vale, pero Puedo meter las manos a fuego por Robby Pues yo no, eh A mí Robby me ha hecho una mago ahí Muy raro Uy Pero si te hubiera hecho una mago Mira, miras Nos hemos encontrado en un sitio En el que no había absolutamente nadie Te puede haber matado tranquilamente, Grau Y por qué me has hecho ese mago De venir y de repente te has vuelto a ir ¿Qué? Pues para evitar que me matases tú Pero si, si me has seguido Si el mago lo has hecho Para seguirme Pero que no has seguido Pero que no has hecho esto Robby Robby lo estamos descubriendo aquí Una cosa muy extraña ¿Eh? Robby, o sea Tus declaraciones me sorprenden mucho A la misma Antes del directo Jugamos una partida Y solamente se puso a mentir Cuando era el traidor O sea, no digo más ¿Qué? Robby, o sea, Robby No, no, no Estoy tratando de inculpar a alguien Puede ser que Grau Sea el impostor, eh Vale, dejad de explicar Dejad de explicar La situación De por qué Robby De por qué no me dice esto No, no, no Dejad de explicar ¿Por qué no me dejas explicar? Vale, vale para ti Ya te voy avisando Lo mismo Mira Nos hemos cruzado, ¿vale? Nos hemos cruzado Robby y yo Y de repente He visto que Robby Ha dado la vuelta Me ha estado siguiendo Un poco ¿Has hecho lo mismo? De repente se ha vuelto a ir No, no Yo seguí a mi camino Yo seguí a mi camino Pero aquí esto has hecho lo mismo Es que ¿Cómo te voy a hacer Después me encontrar con Legolas? Si te sigo No me encuentro con Legolas Ya, pero ¿Y qué más da eso? Pues que si te sigo Y Legolas no te ha visto a ti Entonces ¿Cómo? No te estaba siguiendo Es mentira Te lo estás inventando Robby Tus argumentos están cayendo No, no, no Es Robby O sea, Robby Es que no me convences nada Yo he estado un buen rato Con Robby a solas Y no ha pasado absolutamente nada Pero se puede ganar tu confianza Gente, yo esquipearía Y haría todas las misiones Porque nos queda muy poquito Para... Yo también Yo también, ¿eh? Yo las tengo todas hechas ya Vale, vale Ojo a lo que os digo, ¿eh? Ojo a lo que os digo El asesino es muy elegante Este asesino es muy elegante Está entre... Está entre Crow y Robby, ¿eh? La cosa Y no me toca en la vida Ven conmigo Legolas Para demostrarlo Solo hay uno, ¿verdad? Es Carla Es Carla y ya está Solo hay un impostor Ahora que lo pienso Estaba yo aquí diciendo No, será Carla y no sé quién No, no, es Carla y ya está O sea, mira que había Para... Para gente para matar Carla, hija Y me tiene que matar a mí Mira, mira, mira Legolas ha echado Tres... Uff... Uff... Qué rápido se ha ido Uff... Qué rápido se ha ido Voy a destacarla Mira, mira, mira Uy... Uy... Chao Tres, dos, uno ¡Ey, flam! Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Qué conoces el tío? Va, 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 va Escúchame, van a perder, ¿eh? Se ha metido por la alcantarilla A ver si veo algo aquí Van a perder por... Por... Por misiones Van a hacer todas las misiones Van a hacer todas las misiones Carla O matas O estás fastidiada, ¿eh? Acabamos las misiones ¿O no? Todo el mundo Esta gente Creo que ha terminado ya, ¿no? ¿Quién falta por terminar? ¿Quién falta? Robi, hijo ¿Quién falta? ¿Quién falta? Todo el mundo junto aquí Todo el mundo junto aquí Pero bueno Pero bueno ¿Termináis las misiones o no? ¡Por Dios! ¿Dónde está... ¿Dónde está Robi? ¿Cuántas misiones faltan? Pero por favor Que esto no avanza No avanza ahí Está... Yo creo que está de modo Moverse a ver qué pasa Pero mira ahí mi muñequito No, escúchame De verdad, por favor De verdad, por favor Os lo digo Vale, Robi acaba de arreglar Yo... O sea ¿Por qué no... ¿Por qué no hacéis las misiones Que os quedan? ¿Por qué no hacéis las misiones Que os quedan? ¿Por qué no hacéis las misiones Que os quedan? Robi, hazlas Si te queda un peo ya Para terminar ¿Qué están buscando? No estoy entendiendo nada, eh No estoy entendiendo Absolutamente nada O sea Están buscando Están haciendo Yo qué sé A lo mejor soy yo El que le falta una misión ¿No? A lo mejor no ¿Cómo se termina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Pero qué pasa aquí? Yo tengo que hacer las misiones Yo no he visto en toda la partida La barra de tareas que no sube La barra de tareas lleva rato que no sube Yo tengo todas las tareas Yo las tengo hechas todas 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 yo he visto desactivando hemos estado creado tú y yo un rato de robbie he visto lo de robbie que iba moviéndose sin sentido pero a ver si le ha visto desactivar la luz según álex pero que espero como sin sentido que es un juego de muñecos seguro he hecho la llamada más que nada alguien tiene que completar las misiones porque si no perdemos pero el que le falte las misiones que las haga porque vamos a perder un impostor restante escala osea me ha matado a carla no? osea a lo mejor me he dado aquí un iptus sabes? y no es... es que a mi no me falta ninguna misión vamos a no ser que se me haya bugueado a mi no me faltan misiones a alguien le falta algo pero a mi no fíjate lo va a matar eh osea el problema es que a carla ya se la ha complicado porque porque estos van todos juntitos y claro si estos no se matan y de repente estos dos muere uno pues ya esta ya tienen quienes ahí esta la cosa creo que ganamos ya por misiones creo que ganamos por misiones ya esta aquí legolas haciendo la suya o no yo que se porque aquí cada uno carla ya yo si fuese carla la iría a matar ya y descarado si fuese carla ya pa y mato uno pa y basta ya por favor legolas hijo uy 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 vale donde esta carla esta aqui esperando mira va a hacer como que esta desactivando la sucia la sucia va a hacer la sucia otra vez no yo cae yo cae 5 4 3 2 1 uuuu ha desactivado ha desactivado justo ha desactivado justo no te creo que buena ostras casi cuela chaval casi cuela carla que buena jugada que buena jugada pero esta vez no le das carla yo cae la tienes ya osea sabes que es ella yo cae sabes que es ella lo has visto lo has visto yo cae pulsa pulsa el botón de emergencia pero tío si es que queda una misión hay alguien que no la hace porque esta ahí atontado ua 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 ah cuando soy yo porque sale esto así vale no digo no se vamos por favor pero bueno pero bueno esto ha sido muy raro pero que le ha pasado quien le ha faltado a la misión A mí me faltaban los números y no sabía qué era del 1 al 10 Yo sabía dónde está la clave ¿Quién era al final el impostor? ¿Carla? Casi gana con el oxígeno Sí, sí Nos hemos ido todos al primero Amigo, estaba sudando no sabía cuál era el maldito código Yo digo, va a ser Negolat, va a ser Negolat porque falta una misión, está ahí que está disimulando Madre mía Pues nada chicos, yo me voy por aquí Muchísimas gracias a todos, de verdad, me lo he pasado muy bien Igualmente Adiós Adiós Madre mía chicos Madre mía, pues nada Dejo por aquí el directo, me lo he pasado muy bien La verdad, dos horas jugando a esto y se me han pasado voladísimas, dos horas y cuarto Madre mía, así que de verdad, me lo he pasado muy bien, gracias a todos, sé que no ha habido tanta gente como en Minecraft y demás Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien A vosotros os ha gustado un montón Habéis dejado un montón de likes Así que nada, de verdad, os lo agradezco un montón si no habéis dejado vuestro like Dejadlo ahora mismo para terminar Y dejadlo ahí a tope Así que nada, nosotros nos despedimos Jeque Hardy se había pirado Antes, se ha pirado justo el anterior Así que nada Yo me despido, gracias chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! U-A-U-A-U-A U-A-U-A-U-A